Me divorcié, tuve tres hijos, los di en adopción. ¿Quieres saber más de esto? Hoy me toca hablar con Fernan Pérez. De eso se trata, tita. ¡O sea, no puedo! De eso se trata, que la gente se quede pegado viendo. Ah, ¿quiere saber? ¿El divorcio? Todo lo que ella dijo ahí. Ya mismito, tita. ¡Tita Guerrero, morillo, soy! ¡Tita, gracias por estar aquí! Gracias a ti por invitarme, porque tú estás con gente... Viste, estoy estrenándome en podcast. Qué lindo, ¿no, mami? Pero es que tú estabas partú de esto, de hacerlo, porque ya... Tú, aparte de investigador... Yo soy presentado, me gusta entrevistar. No, y te gusta, exacto. A ti te gusta saber de la vida de los demás. Yo siempre le digo a la gente que saquen de su tiempo dos horas y media o tres, porque mis podcasts, cada vez que la gente, que los amigos me dicen, empecé a ver uno, pero ya es que yo los entiendo, porque son dos horas y media. Pero contigo también el problema es que tú empiezas con miedo, porque, créeme, tú llamas a uno y le dices, ay, ¿qué quiere este? ¿Qué leyó? ¿Qué vio? ¿Dónde te vio? Y después, con la confianza, pues, se va a una conversación de pana. Llegaste bien temprano. ¿Qué fue? Di la verdad. O sea, tú dijiste, déjame salir de Fernan rápido, porque es que... En medio de una hora, vamos a la hacer. Yo soy de Bayamón. Yo vivo en Santurce y yo conozco mi pueblo. Y aquí, cuando yo estudiaba en la Yupi, mi clase era a las ocho de la mañana, yo salía a las cinco de la mañana de Bayamón, porque si no... Si yo salía a las cinco y media, llegaba a la Yupi como a las siete y cuarenta y cinco. Yo salía a las cinco de la mañana para llegar a las cinco y veinte, y entonces prefería esperar. Así que yo conozco los tapones de Bayamón, yo conozco dónde... Y tú me metiste en Bayamón, Bayamón. Que si llegabas a tu casa, no ibas a mirar aquí. Te iba a escribir, nero, yo estoy en Bayamón, ya. Que la gente se cree que yo salgo a janguear, que yo voy para la placita. Yo soy tan feliz en mi casa viendo Netflix. Soy una doña. ¿Qué serie estás viendo últimamente? Mira, vi obviamente la de Los Menendez. ¿Ya la viste completa? Sí, tú sabes que yo, obviamente yo tengo mi edad, yo me acuerdo del caso de Los Menendez. O sea, yo me he tirado todas las películas, las de Lifetime, han hecho un montón de películas. Y documentales, y siguen saliendo. Ahora salió el documental de Roy Rosselló. Que fue como que abrió la puerta. Y yo soy fanática de Ryan Murphy. A pesar de que tiene varias cositas, he visto todas las series que él ha hecho y así que la vi. Y Kim Kardashian está pidiendo que los excarcelen. ¿Tú crees que eso se pueda dar con esto de Roy Rosselló y todo lo demás? Sí, porque yo creo que Roy Rosselló va a traer... Ah, porque ahora nos vamos abogados. Tú sabes como las redes, todo el mundo es experto y me he puesto a leer. Acuérdate que el primer caso se fue a un jury. Y en el segundo caso, no le dejaron sacar todo lo del abuso. Como que lo dudaron. Pero ahora al haber un testigo, pues no es que lo saquen libre. Ellos llevan 35 años. Es que ya cumplieron lo que sería el manslaughter. ¡Oh, my God! ¿Qué ha tenido? ¿El qué? El manslaughter. No sé si es así, pero claro. Yo creo que sí. Pero oye, ¿cómo que sé? La gente en los comentarios, vaya ahí. Exacto, y va a estar disparada. Si lo dijo bien o no. Pero fíjate, pero ellos estaban siempre en duda de que si era cierto o no el abuso sexual del papá. Por eso es que, ajá. Y tú sabes, como que, pero ahora con los de Roy Rosselló, no es que sea mentira, pero tú sabes. Exacto. Pero sí, es como que un granito de arena, que es lo que dice el abogado, ya cumplieron. Se llevan 35 años, ya tiene, Dios mío, yo verlos ahora, 55. ¿Has visto alguna foto de eso? Como están ahora calvos. Sí, bueno, pero él siempre fue calvo. La peruca que se pone. Bendito, pero sí, en los 80, nosotros que somos ochentosos, tú no, tú eres más jovencito. Bueno, 78, vamos por ahí. 78, sí, pero eras nene. Sí, sí, sí. Yo en 89 ya había salido de la universidad. Y me acuerdo del caso porque era la primera vez que esta gente de dinero mataban a los papás. Qué fuerte. Entonces aquí, obviamente no había redes, pero me acuerdo el vocero lo puso como que jóvenes, ricos, matan a este gran empresario de RCA, o sea, que era conocido. Sí, sí, sí. Y esa primera escena, ¿verdad? Qué fuerte de la... Cuando los matan. Porque tú oyes todo, pero no veías fotos. Cuando tú ves que fue... Ay, espantoso. Qué fuerte. Pero espantoso fue lo interesante. Y viste el episodio, creo que es el 5, dura media hora y la media hora es... Pero genial, porque es one take. One take. El tipo se tiene que ganar todos los premios. Él está con su abogada. Todo, exacto. La gente que no la ha visto, pero en cuestión de actuación. Brutal. El tenerlo todo el tiempo ahí sin parar los 45... Sin cambio de cámara, tiro de cámara. Más lo que tú sabes es que eso lo tienen que haber repetido tres o cuatro veces. El rollercoaster de emociones que tenía ese muchacho. Bueno, todo el mundo... Tú sabes lo que me impresionó mucho. Yo vi una entrevista de Javier Bardem y de ellos dos y él es bien gay. Ese muchacho que hace ese papel es bien amanerado y él estaba hablando que él habló con... Y yo dije, es un actorazo. Wow. Porque no... O sea, no lo representa... No, de verdad. Y de memoria. No, 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 no. Y no solamente que estuvo sin hablar, sin un solo tiro de cámara, sino de los detalles de los supuestos abusos que vivió y todo lo que él lloró. Ese capítulo es lo que dice todo el mundo. Ese se va a llevar todos los Emmys, todos los premios. El episodio dura creo que 35 minutos y como 30 son de él solamente hablando sin parar de hablar. La bojada le preguntaba, ¿y qué más? Hablando, lloraba, paraba de llorar. O sea, de verdad, friki. De verdad. ¿Y qué otras series te gustan ver? Yo, mira, yo creo que cuando yo era chiquita, yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, yo le dije a mami una vez, yo quiero ser abogada. Y mami estaba contenta, no quiero ser artista. Pero era que yo veía una serie en los 70, se llamaba Petrocelli, y yo veía a este abogado y yo quería ser, pero lo que yo quería era salir en la televisión como él. Lo que pasa es que no me lo supe explicar y mami era, ay, qué bueno que la verdad no dijo que quiere ser maestra, quiere ser abogada. Y, pero siempre todas las series de juicio, de abogacía, yo veía L.A. Law, yo veía todas las series de, me da, sobre todo, los juicios ahora que sacan, que los dejan tiempo pasar, como la de Justin Santos. Ajá. Que tú dices, porque todas esas técnicas para minimizar, para que la gente se olvide. Yo digo, esos abogados son unos genios, porque a nosotros no, nos da mucho coraje y la justicia, pero ellos están haciendo su trabajo. Exacto, a la regar. Y tener esa malicia dentro de lo que sea, para bien o para mal, es súper interesante. A mí todo lo que sea de leyes, abogados, juicios, me gusta. O sea, que te habrás visto también de O.J. Simpson y todo eso. Genial, todo. De O.J. Simpson también me tiré todas las series que han hecho, sí, yo soy en eso. Y solamente ver Netflix o tienes cuánta aplicación hay de películas. Todas, yo tengo Peacock, yo tengo Paramount, yo tengo todas. Es Hulu, todas. O sea, que tú estás al día en todo. Yo soy bien televisión, yo me crié, yo era la típica nenita anoin que se cantaba, cantaba todo. Mira, lo dice mi hermano. Mi hermano y yo nos llevamos once meses. Tu hermano es que tú tiras al medio en tu último show de teatro. Él me dice, tú me vas a pagar, porque todas las fotos son de él. Tú lo barres. Literal. Él dijo, tú naciste para hacerme, fíjate. Y entonces él me dice, de chiquita, yo era el que nos sentábamos a ver televisión. Nosotros nacimos cuando la época de que en Puerto Rico todas las novelas se hacían aquí, los comerciales se grababan aquí, todo. Falta eso, ¿verdad? Ahora también, yo no sé si también fusionaría con las plataformas, porque ahora la televisión local lo ven personas mayores. Eso es así. Yo no tengo tiempo a sentarme. Yo grababa en VHS los capítulos, las series, porque si no, no los veías. Ahora no. Ahora la gente pasa. Cuando quieran los ven. A mí me sorprende, todas las fanaticadas que yo tengo en las redes son doñitas que tienen YouTube, que tienen Instagram. Mi mamá prendió el YouTube y un día yo llegué y ella estaba con un destornillador sacando una tubería. Y yo dije, mami, no, mamá, no, mamá. No, estoy 82 años. Vamos a madurar. Pero ella lo vio en YouTube y ella lo podía hacer. O sea, es que mi mamá esté bregando con las redes, pero a mí me sorprende. De verdad que sí. Y descubrió los stickers. Y ahora ella no me habla. Ella me manda. Y mi mamá también, mamá, nargo, manda stickers que se parecen a ella y todo. Ay, santa de Dios. Pero qué maravilla. Con su bufanda y su vestido. Tú no se quedas como que en serio. Ella nunca ha usado bufanda. Mentira, su. Mi mamá se pone la bufanda de vez en cuando. Ahora se muda por Puerto Rico. No creo que usó bufanda aquí con estos calores. Pero tiene el fashion. Exacto. Pero de verdad que muchas series buenas. A mí me encantan las de asesinos en serie y Naomi también. Ella es. Somos de los que nos encantan las de terror, de matar gente, asesinos en serie. Yo también. A Damer. Documentos. Jeffrey Damer. Eso estaba brutal. Y paraba para buscar en Google. Sí. Pero lo hacía. Me aguantaba hasta el último capítulo. Entonces, pues no quería dañar. Ah, ok. Aunque yo sabía lo que quizás pasaba, pero a veces no me acordaba lo que pasaba. Un serie que yo nunca había visto. Una historia que yo no me sabía de memoria. Y me aguantaba cuando acababa el último episodio. Ahí, Google. Y a ver. Mira, es verdad. Mira. Y ver cómo era y todo. Es súper interesante, de verdad. Qué brutal. Tenemos una maravilla de que tenemos eso ahora y lo podemos disfrutar en nuestra casa. Porque antes tú tenías que ir al cine para si querías ver algo así. Y ahora mismo, ¿cuál te falta volver? No, me tengo muchas ahora. Como estuve en el proceso de producción. Tú listas, es bien corta, imagino, porque tú ves todo. No, fíjate, ahora como depende de qué estoy trabajando. Tú ves ahora lo del show, que la gente piensa, ah, pues yo estoy ensayando nada más. Yo digo, no, acuérdate que yo estoy como productora. Sí, sí. Entonces, terminar el ensayo para entonces sentarme con el productor y espérate, falta el vestuario de los bailarines. Refrendaste los boletos, hay que pagar el seguro. Entonces, eso me coge casi tres o cuatro meses, heavy. Más que yo me siento como ocho meses antes, ok, vamos a hacer un show. Este me dio mucho trabajo porque yo no quería hablar de política. Yo nunca he hablado de política. Y más, como están las cosas que ahora, bueno, Dalmau fue a mi show y ya había el tita comunista. Y era como que el pago por su boleto. Y entonces, yo le tenía mucho repelillo. Yo amé hacer el de Navidad porque era un tema que conocía. El anterior que hice. Y amas la Navidad. Le damos la Navidad, que es una cosa maravillosa. Yo creo que nadie se ha dado cuenta de que el tita ama la Navidad. ¿Cuánto falta más Navidad? 80 días. El de vodka sale el jueves que viene. El 10 de octubre sale el de vodka. 72 días, entonces. Y este, cuando era, nos dieron la fecha. Primero nos dieron la fecha, 2021 y 2022, que es de septiembre que pasó. Que yo dije, es fecha de huracán. Y le decía al otro productor, no va a ir nadie. Vamos a perderlo. Porque fue la época de donde Georges pasó esa fecha. María. María, Irma, todo. Sí, mano. Este año, gracias a Dios. Pero como está Florida. Ay, cállate. Es bien friki. Es bien friki. Y no hayan pasado para huracanes fuertes, fuertes. Pero Dios nos averigla de él. Helen, Milton. Porque Puerto Rico no aguanta ni una tormentita más. O sea, de verdad que yo digo, Dios sabe lo que hace. Y la gente de afuera no tienen idea de lo que es un huracán categoría 5. Que quizás digan, ah, eso no. Dios los cuide. Ahora mismo estaba viendo en las redes, es que esto lo estamos grabando justo cuando va a pasar. Milton. Milton. Y John Morales, llorando. Lo vi. Entonces, es lo que la gente dice, aquí se bufea mucho a Adam Monzón. Lo que pasa es que ellos saben lo que significa. Nosotros nos pasó aquí, cuando vimos a Adam Monzón llorando, porque no teníamos... La gente la criticará de que... No tenemos idea. Pero oye. Ellos lo estudiaron. Y ya vimos lo que pasó con nuestra categoría 5. Imagínate ya que nosotros por lo menos tenemos casas de cemento. Exacto. Pero allá las casas son de cartón. ¿Para dónde se van a meter? Ay, es friki. Es fuerte. Cada vez que uno acampar allá. Y después al revés, que vienen como al revés también. Como que tú no vas... Y en octubre. Estaba yendo en octubre. Octubre. Nunca había tres. Hay tres huracanes por diferentes países. Activos. La primera vez que en octubre hay tres huracanes activos. Es para que tú veas cómo está el calentamiento global. Y esto lo habían vaticinado. Siempre. Es como que no se sorprendan. Porque ya lo estaban diciendo. O sea, que en épocas que no se espera. Gracias. Que casi categoría 6, 7, 8. Si los dejan 6, 7, 8. Pero tú sabes que es bien gracioso. Porque yo siempre he sido bien friolenta. Y yo me acuerdo ya a finales de octubre, principios de noviembre. Yo ir con ropitas, con sudaderitas. Y esto a la universidad. Porque hacía frío. Tú te levantabas a las 5 de la mañana. Tú has salido a las 4 o 5 de la mañana. El calor. Bueno, yo desde diciembre no salgo a esa hora a ninguna parte. Dios me vino a ver. Y los abrigos están guardados. Y están guardados. No. O sea, no hay. Tú vas al campo. Y tú dices, ay, paja Yuya, que hay frito. Eso ya no es como antes. No lo siento. No es que no haga frito, pero no es como antes. Pero no es como antes. Uno lo siente. Y de verdad que asusta. Sí. Porque, ¿qué va a pasar aquí unos años cuando tú sabes? Y yo te digo, yo no tengo hijos. Y no me arrepiento. Porque yo digo, las personas que tienen hijos, la preocupación, ¿qué país le voy a dejar? ¿Qué ambiente? Porque ya no está en tus manos. Ok, nosotros podemos pregar con el gobierno. Y saber cómo vamos. Pero todo eso del clima. Eso es así. Eso no está en nuestras manos. Bueno, entonces tú te preocupas. El clima y lo que es la tecnología, los celulares. Esas cosas preocupan también que a la hora de tener hijos también es una preocupación. Gracias. Como están las cosas en la calle. La criminalidad cada vez está peor. Es como que... Esta cuestión de que nosotros nos íbamos a correr bicicleta y regresábamos a las seis y media a comer y no había como que... Eso es así. Los papás te dejaban porque estaba todo más tranquilo. Ahora no. Mira, Naomi y yo no tenemos hijos. Y mira, no se ha dado. Pero si no se da, no hay problema porque también nos ponemos a pensar. Es bien preocupante. Tener un hijo, una responsabilidad. Nuestras familias están lejos. La familia de ellas son de Mayagüez. La mía está en el área azul también. Y afuera. Es como que... Para tener a alguien de confianza, para poderlo dejar, que ustedes estén tranquilos. Exacto. Entonces, pues, estamos tranquilos en ese sentido. No tenemos ningún problema. Pero tranquilos porque todos somos tíos. Y cuantas veces a ti te han criticado. Tú sabes que la gente... Que tú lo has hablado mil veces. La gente todavía no entiende. O sea, se puede llegar a ser feliz también sin hijos. Oh, pero es que esto fue decisión. O sea, pues, se puede sentir uno completo. Yo soy una mujer completa y que nadie me diga nada. Y tú eres un ejemplo. Y yo, a todo esto, la gente dice que no le gustan los niños. Yo amo a los niños trabajar con niños. Y yo tengo un ahijado que adoro, que me encanta. Esto fue una decisión porque yo estaba en mi época y lo llegué a pensar como a los 33 años. Yo estaba viviendo en Los Ángeles. Y llegó el momento de decir, ok, si yo voy a tener hijos, es ahora. Por los 30 y pico y qué sé yo. Y por seis meses fue como que debemos tener un hijo. Pero entonces, eso mismo. Yo estábamos allá solo. Ni la familia de él estaba allá, ni la familia mía. Y entonces, él me dijo, ¿tú quieres un hijo? Ok, antes de que sigamos con la entrevista. Ustedes saben que este podcast, aunque no es de bochinche, yo he tirado un par de exclusivas aquí, ¿verdad? Que sí, con los invitados. Que me sueltan cosas que nadie sabía. Pues ustedes saben que lo mío son las exclusivas. Y esta es para todos los fanáticos del café. Esa no la vieron venir, ¿verdad que no? Porque me dicen que ya está por llegar Friends Café al área metro. Sí, ustedes saben que yo se los he venido adelantando en los diferentes podcasts, que ya pronto van a estar en el área metro, así como lo están escuchando. Tras 15 años sirviendo el mejor café de especialidad en el oeste de Puerto Rico, llegan a la metro con localidades en Bayamón y Guaynabo. Mire, han sido miles las peticiones para que este querido Coffee Shop llegue a esta zona y los van a complacer. Tan pronto tengan la fecha, yo se las voy a decir. Yo primero que nadie, primero con Gernalgo. Así que hoy puede visitar cualquiera de sus ocho localidades. ¿Y dónde están? Pues en Mayagüez, en la Plaza Colón, en el colegio y en la carretera número dos. También los consigues en Isabela, en Rincón, Hormigueros y San Sebastián. Así que pendientes, Friends Café, bien pronto en Bayamón y en Guaynabo. Gracias a mis amigos de Friends Café. Yo digo, de verdad no. Es porque es la presión. Para que tú veas como eso. Y gracias a Dios que yo fui sensación. Yo dije, no, yo estoy feliz. Si tú eres feliz, ¿estamos felices? Pues mira, no se diga más. Pero como en la sociedad, ¿verdad? Te tira la indirecta o bien directo también. No, no, directo. A mí Rosalina Marrero me hizo un reportaje donde yo dije, mira, es opcional. Mis amigas son abuelas, las que se graduaron conmigo. Qué bello. Y la gente abajo, los comentarios. Ella quiso, pero no pudo. Ella dice que es eso, pero ella no conoce lo que es esa bendición. Y yo digo, conozco la bendición. Tengo mis amistades que tienen. Mira, tú sabes que mi hermano tampoco. Mami tomó pastilla para no tener nietos. Porque ni mi hermano, ni yo, ni yo tuvimos... O sea, que no eres la única. Y tuvimos una niñez fabulosa, maravillosa. Mis papás estuvieron 53 años casados hasta que mi papá falleció. O sea, que venimos de un matrimonio estable. O sea, que no hay ningún trauma. Simplemente no. Simplemente no. Y se puede. Y no tiene que ser como, ¿verdad? Como todo el mundo es. Y soy una mujer completa, exacto. Y puedo entender la bendición que es. Y puedo entender el amor incondicional. O sea, no quiero comparar a Ñemo con un niño, pero fue mi niño. Eso es así. Y de verdad que uno lo da todo. O sea, Ñemo yo hasta el final estuve que si lo tenía que aguantar para que hiciera su pipicito, yo lo aguantaba. Que yo digo, si esto es con un perro, con un hijo, me imagino que el sacrificio es mayor. Con tu alejado y con tu perro. Pero con mi alejado a dónde hay que ir. Que tú fuiste madre, eres madre. Gracias. Y con mi alejado también. ¿A dónde hay que ir? ¿A qué hora es? ¿Cómo es? Me lo hospitalizaron un día porque tenía como un catarrito. Él quería un trofeo. Allí fui yo a buscar una fábrica que hiciera un trofeo que le pusiera el look para llegar con su trofeito porque si el nene quiere trofeo, hay que darle trofeo. Pues seguro. Y mencionaste a Rosalina Marrero. Saludos a Rosalina Marrero que también se estrenó en podcast también. Sí, qué bueno. Tiene un podcast ahí. Sí, que seguía también a Rosalina Marrero en su canal de YouTube bien chévere. Tita, mencionaste, y no quiero que te hagas pasar la oportunidad, tu obra de teatro. Arrancamos con eso también. Sí. Fui a la función de Caguas. Que quiero ir, la gente, porque no es lo mismo uno le pone tu empeño me gustó esto, me gustó esto, ah, mira esto. Porque el mismo Jaime me dijo, mira, lo de las marionetas no lo entendí mucho. Eso era ya más para mi época. Qué chévere. Claro, pero era de los candidatos. O sea, se sabía identificar quién era cada cual. Obviamente por los colores, pero se parecían también físicamente. Pero de verdad que mucho nos reímos. Es que de verdad, tú estás demasiado pasada. Es que mi familia fue folclórica. Ese fue en Caguas, pero el 26 de este mes ya mismo vas para mi pueblo de Humacao. Tú eres de Humacao. Yo nacido y criado de Humacao. Pues toda la gente, mira, los seguidores de Fernan, vayan para allá. De verdad, primero el Bellas Artes de Humacao me encanta. Yo fui, la última vez que fuimos fue con Cuca Gómez y espectacular. Así que es súper cool. Y me encanta la publicidad. Ya es otra cosa. De verdad, he llamado a las emisoras de radio de allá. Uvalo es la más famosa. Estuve entrevista con Uvalo. Victoria, de esas emisoras. Súper maravilloso. Y salió un show, me tenía bien preocupada, pero salió un show cool porque yo no voy a hablar de ningún partido. Yo no voy a enduzar a ningún candidato. Yo voy a hablar de que todos los puertorriqueños nos criamos. Y las vivencias de la familia de Tita. O sea, Y que tengo, gracias a Dios, porque tengo fotos de todo. Lo de Romero Barceló. O sea, no te voy a adelantar porque es que, pero usted se va a reír. Y yo tengo fotos de todo. Y cuando bajas al público, Chicho Rodríguez, de verdad que mi respeto. Yo sé que el equipo de trabajo es amplio. O sea, hay mucha gente que trabaja contigo, pero la parte que Chicho con el peluquín baja como tú. Él es tu boceteo. el de, el, el, el director de campaña. El director de campaña. Que tú bajas al público. Que siempre hay el que le levanta la mano. Que tú le dijiste aquello a aquella señora. Ella ha bajado al público. Que ahí tú improvisas. Cuando nosotros entramos, es como, yo acabo de decir eso. Y le dijo a la señora mayor que estaba, señora, Dios la, si está viendo esto, Dios la bendiga, señora. Claro que sí. Le dé salud. Sí. Porque Dita no quería. Dita le dijo, bote por mí antes. ¿Cómo fue? Bote por mi riding antes que el señor se la lleve. Antes que el señor se la lleve. Y yo vi eso. Yo tenía en la baché en el piñero. Estaban los míos. Y él me mira como que... Ella dijo eso. Pero tú sabes qué. Es bien interesante porque ya yo aprendí. Y esto es con los años porque al principio me tiraba maromas y no me salían bien. Pausa ahí. ¿Cuáles maromas te tirabas que te arrepientes? Esos mismos comentarios pensando en que todo el mundo tiene mi humor. Ahora ya el que va a ver mi show, si usted pagó un boleto por ver mi show, usted sabe qué tipo de humor va a ir. Usted sabe que si bajó al público. Antes, y sobre todo cuando empecé que me llamaban para hacer muchos shows corporativos, cuando... Yo ahora soy bien reacia a hacer stand-up corporativo porque regularmente el presidente de una compañía es fanático tuyo. Para mi fiesta voy a traer a tita. No necesariamente la gente que está ahí. Entonces me pasaba... Sí, porque él es fan tuyo pero no todo el mundo necesariamente. La gran mayoría sí, imagínate. O sabía quién eras o... Y cuando a veces tú salías y todo el mundo... Y es horrible tú hacer un stand-up de 45 minutos con la gente. De verdad. ¿Pero cómo va a ser? Sí. Porque está malgada. De todo. Nos hemos encontrado de todo. Si están bebiendo, está el que quiere ser más gracioso, whatever. Pero ya, yo aprendí. Pero antes... O sea, la gente no... Ya yo sé identificar... Hay gente que no le gusta. ¿Y cómo haces ahora si te contrata alguien así? No, ya por eso ya identifico. Ya tú identificas cómo el público está. Si están en las de pasar la cool. ¿Y qué haces? Si están aburridos así. ¿Qué tú haces? Pues entonces me voy por otro lado. No me voy directo, no bajo el público. Ah, bueno. Así que el tono, el tono, me imagino. Exacto. Aquí ahora, la gente... Ya yo sé distinguir. La señora, yo sabía que no se iba a enojar. Porque estaba... Desde el principio ya yo la había visto. Por eso te digo, hay otras personas que miran para otro lado. O sea, no las toco porque tampoco las quiero hacer pasar una vergüenza. Yo me acuerdo que en el del sábado fue una señora, una bandera que me decía yo soy popular. Y yo, ay, doña, ¿usted va a perder? No, vamos a dar. Pero al ver la que ella seguía, pues me dio como que la confianza de poderle decir ay, señor, doña, vas a hacer un Manuel que va a pasar con él. Pero cool. Y ella seguía, no, vamos a dar. ¿Y tú puedes ser la primera? Dame yo, él está casado. Que saben que tú vas a vacilar, los vacila y siguen para adelante. Y siguen relax. Y siguen relax. Pero de verdad que vas a estar el 26, ¿verdad? En Macao. 26 de octubre en Macao. Y el 4, el 2 de noviembre. 3 días antes de las elecciones. Gracias. Eso es literalmente siempre de campaña. En el Yagüez. Para la gente que tú siempre pones un show, ¿cuándo vienen para Mayagüez? ¿Cuándo vienen para Bacia Loretta? Cuando quieren que uno le lleve el show a la marquesira. Pero vamos para Mayagüez el ya, cerrar campaña, literal. Ese va a ser duro. Ese va a ser duro. Porque van a estar los ánimos. No, no. Y va a estar comiendo de fiesta y van a seguir los papelones. Yo tengo todavía tres semanas más. Exacto. Ahora mismo tú estás acumulando que ya debes tener, imagino que ya algo para el próximo show. El debate. El debate. Y de allá al 26 va a haber un par de debates. Ah, va a haber debates más. No, no, no. Es una maravilla. ¿Cómo es un show de preparar? Me dijiste que hace ocho meses antes. Sí. La gente se cree que... ¿Cuántas personas trabajan contigo y quiénes son y cómo son y cómo es que tú te preparas antes de cada show? Casi siempre el show. Ok, yo digo cuando me dijeron, mira, lo que nos dieron fue... La gente también a veces me dice, nena, pero es que tú siempre estas fechas... Nosotros estamos a la merced de Bellasarte. Sí, de Bellasarte. Nosotros... Yo llevo varios años, el del año pasado, nos los tiramos de Navidad. Queríamos hacer uno de Halloween antes del de Navidad. Pero las fechas que había y lo hicimos en Caguá porque Bellasarte de Santurce estaba lleno. Este año pedimos para octubre para hacerlo de Halloween. No, lo que había era ese fin de semana de septiembre. A veces nosotros no tenemos ni la opción de los teatros. El concepto depende de la fecha primero. Y entonces, pues cuando nos dan esto, yo siempre tiro la idea del show que yo quiero hacer porque es donde yo me siento cómoda. Tengo a Chicho que me conoce personalmente que también es otra cosa y Víctor González. Víctor González fue el director de Demasiada Tita en el show de televisión. Ok. Que conoce mi tipo de comedia más el escribió. Es gente que trabaja contigo hace años. Es que es de los e-mails que está viral, que yo hubiera monetizado tanto pero lo que es la estupidez de hace 11 años atrás no sabía. A mí me has escrito de Ecuador. Puedes ponerlo, ¿verdad? Como quieras. Está en mi YouTube pero yo no lo tenía en ese momento monetizando. Aprovecha ahora, mija. Y entonces, ese lo escribió él. Pues él conocía mi tipo de comedia. Y entonces, con él nos sentamos. Y él, porque lo importante también es que lo he visto en muchos comediantes, es que todo para ti es gracioso o viceversa. Nada es gracioso. A veces tú escribes algo y tú estás inseguro. Esto estará, a mí me parece gracioso. ¿Y cómo tú haces para saber? Pues con ellos. Ok. Y con ellos a veces. Ellos son sinceros contigo. Sí. Tienen que serlo. Y me han dicho, no, mamá, no. No. Y no, él me dice, entiendo por dónde te quieres ir, la gente no lo va a entender. Y yo creo que eso es bien importante de un comediante, o sea, es confiar. Porque si no, primero el show duraría cuatro horas y media porque yo tenía un montón de fotos más y de cosas que ellos me dijeron, esto está cool, pero le quita fuerza esto. Y es bien maro esa sensación de que está bien largo. No, o cuando tú ves que el baño... Y el tuyo, tú no das ese break. Es que, fíjate que yo no doy ahí del medio. Porque tú, el otro sale de lo que tú... Siempre está pasando algo y no te aburres. Y muchas veces en los teatros me dicen, mira, no, pero que el intermedio ayuda. Pero yo digo, hacer un intermedio, un show de comedia es espantoso porque tú dejas el público acá, se van a beber. Cuando volverlos a subir donde los tenía es bien difícil. Por eso, si te fías bien, yo no hago intermedio. No, no, no. Salen bailarines y cosas. Y beban después. Exacto. Sí, tienen que beber antes. Cuando estaba este... ¿Cómo se llama este muchacho? Que da la... Que tú siempre lo tienes. Gerardo. Gerardo Ortiz y las llamadas. Que me encantan las llamadas que le hacen son manos de ríos. Esto es la primera llamada. Como que, ah, qué sé yo qué. De verdad que usted se ríe desde que llega. De verdad que sí. Y la banderita te la dan a la entrada. Eso era como que cómo hacemos porque quería que todo el mundo tuviera bandera, pero entonces yo digo, hacer, pues mira, vamos a poner el programa de manos en las banderas y ahí todo el mundo tiene bandera y lo escanea y ve el equipo. Entonces, ¿cuánta gente trabaja contigo? Está el productor. Porque lo bueno de nosotros ser dos productores es que yo me encargo del concepto lo creativo y él entonces es el que el permiso de Bellas Artes, pagar los ujieres, los turnos, el montaje y entonces ahí nos dividimos. Pero el libreto obviamente está la de vestuario, pero para el concepto somos nosotros tres. Ok. Nosotros hacemos el show y se lo presentamos al otro productor. Ok. Porque también es, es que somos tripiosos porque yo tengo 14 bailarines. Si no, tú. Tú que eres bailarina, o sea, yo le dije a él, ok, cuando él fue a producir conmigo, yo dije, mira, yo sé que esto es un negocio. Yo prefiero yo no cobrar porque esto es demasiada tita. Es mi nombre. Si yo voy a trabajar ya a Cuca Gómez yo te cobro como talento, a mí ya y no me importa si la escenografía está buena o está mal porque eso no es mi producción. Pero aquí yo prefiero cobrar menos y tener más calidad de producción tan sencillo como que las nenas iban, mira, los tenis del principio son rosas. Yo se los compro para que estén todos iguales porque yo no quiero que se vea ese des... Sí, claro, claro. Entonces son estupideces. Cuida los detalles. Son estupideces que a lo mejor un productor te dice, pero mira, nos ahorramos más chavos, esos chavos, esos 400 pesos que costaron los tenis de las nenas. Yo digo, pues no, yo prefiero que se vean lindas, que alguien, la gente ve que mi mamá le pasa, ella va a ver el show y dice, está lindo, no sabe por qué, pero me gustó y es por lo uniforme. Lo ganaste lo que tú cometías. Exacto. Y entonces solo con mi show, si ya no es mi show, pues ya quiero meterme chavos. Pero cuando es mi producción, quiero que se hable bien eso de la producción y me gusta cuando, por ejemplo, que tú saliste, ay, me encantó. Eso a mí me... Y es que de verdad, o sea, cuando tú bailas, tú cantas, los jingles y las cosas, de verdad que le meten. Eso yo lo aprendí de Aguilda Carvia, que la gente, yo no soy cantante y todo el mundo lo sabe, pero esto es un show de comedia y yo grabo mis canciones porque yo me acuerdo que Aguilda Carvia y Aguilda Carvia era más con uita porque ella, ella tenía orquesta en vivo. Yo vi, yo bailé con, yo vi todos los shows de Aguilda Carvia y tuve la oportunidad de bailar en su desconcierto número 13, se llamaba Desconcertín. Ok. Y yo ahí estaba como bailarina, pero yo veía Edgardo Huertas, se escondía detrás de la, en Bellas Artes y él le daba porque ella no tenía oído musical. Ok. Yo por bailarina sí lo tengo, pero ella, y entonces ella no sabía dónde entrar. Él era el cucopeña. Y empezaba la orquesta y él atrás le hacía, y yo decía, qué maravilla tener un equipo. Qué maravilla tener un equipo. Y tú hacerlo sin que se note. Sí, exacto. Yo decía, wow. Todas esas cosas que la gente no sabe es una maravilla. Qué brutal. Esa bella. Entonces te iba a preguntar, obviamente te rodeas siempre de gente que son súper talentosos. Son talentosos. Esas actrices, actores que también dan risas, son buenos en lo que hacen, se lo viven, de verdad que sí. Gente conocida. Entonces es que en esta ocasión, yo siempre, casi siempre tengo a dos, y yo quería, era Gerardo y Lineth Torres. Ellos cuando yo los llamo me dicen que no pueden, pues entonces llamo a Willy dentro porque necesitaba una voz así para que hiciera el de la alianza. Ajá. Y necesitaba ahora es Rubia que hiciera lo de, y Gerardo después me llama y me dice, mira, yo estoy libre, no me cancelaron las funciones y yo, Gerardo, no tengo presupuesto para más ningún actor. Me dice, yo quiero estar porque él ha estado conmigo en todos los shows. Qué brutal. Y ahí fue que nosotros dijimos, pues tú eres el perfecto de la FUPI. Tú eres, y quieren ir a ver el show para que ustedes vean ese ser. Él es el pelú, la mochila. Él es el Tito Agujer dentro de 15 años. Exacto, el Eliezer Molina. Eliezer sí, es una maravilla y es una maravilla más que talentosos. Yo, a mí me gusta trabajar con gente buena vibra. Yo prefiero cobrar poquito y tener un equipo cool a que me pague un dinero. Yo he trabajado con gente que es como que, señor, necesito el dinero, llévame, ven, llévame ahora. De verdad, sin decir nombre, ¿cómo ha sido esa experiencia? Espantosa. Oye, antes de continuar con la entrevista, quiero comentarte algo. Mira, en Puerto Rico, los apagones, tú sabes que esto es más frecuente todos los días. Ya estamos altos de los chavos apagones y el costo eléctrico sigue afectando a muchas familias, a muchos de nosotros. Tú sabías que puedes estabilizar lo que pagas y tener energía que sí funciona sin interrupciones. Tú lo sabías. Ve, mira, con nuestro compromiso al servicio al cliente, te aseguramos energía continua, incluso en los momentos más críticos. tu tranquilidad es nuestra energía. Confía en Home Power Sun Energy para proteger tu hogar y empezar a ahorrar, mira, desde hoy mismo. Así que yo tú, oriéntate llamando ahora mismo al 787-413-1497. 787-413-1497. Y en todas las redes sociales, busca ahora mismo Home Power Sun Energy, lo duro de verdad. Espantoso en el sentido, porque no es espantoso, es que no te lo disfruta. Y a lo mejor la persona no se mete conmigo. Después fuera del aire te digo el nombre. La persona no se mete conmigo, pero es tan nidi, tan bichingi, que te hace el proceso espantoso. De verdad. Esta cuestión de, pero ella se va a parar ahí. ¿Y por qué? En los ensayos, ¿en serio? ¿Quieres mandar y todo? Y el hecho es tuyo. ¿Pero por qué no me das ese camerino? Si ella no lo necesita. Esta estúpida. Es que uno puede pensar que no, pero sí. ¿Y esa persona parece así o sorprende? Sorprende. Guau, contra, qué pena. Pero tú aprendes. Sí, sí, sí. Ah, no llaman a más. No, no. Y no, yo no he llamado a esa persona. Es que yo he trabajado con esa persona porque me llaman a una producción. Ok. Ya yo aprendí que yo pregunto sin decir que es que no quiero. pero mira, esta logra está fulana, 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 fulana. Yo digo, ah, fíjate, no puedo. Mira como que me duele el viaje. Sí, ya. Yo he dicho que no. Que dejas de ganarte un par de pesos, pero ahora mismo ya a estas alturas de mi vida, antes. Lo puedes hacer. No, y que yo no voy a pasar la mano. Sí, no. Gracias a Dios no necesito nada. Yo tengo mi apartamento. Y disfrutarse cada cosa que uno haga, aunque sean dos o tres. Pero qué. Exacto. Aunque sean dos o tres pesitos, pero lo paso bien a ganarme este billetaje y la gente no sabe. Usted ve una función de una hora y media, dos horas. Pero nosotros estamos dos meses antes ensayando. Y es lectura de libreto y es buscar personajes y es que sí, estoy yendo todos los días a ensayar dos y tres horas y yo decía. No, y donde pararse, la luz, esto, hay muchos detalles, ¿verdad? Si estás en un grupo cool, la pasas súper chévere y los mismos compañeros te ayudan. Mira, puedes decir esto. Mira, cuando hay gente así que entonces tú dices una, pero esa línea no es la que está en el libreto. pero es más graciosa. O sea, les molesta que tú tengas un chiste más que en qué es. Son estas cosas que tú dices. Dígalo, que es fuerte. Que es bien difícil, pero lo hay. ¿Y te pasó con esa persona nada más o te ha pasado varias veces con otras personas? Encuentras otra gente, cada cual es diferente, pero ya tú aprendes con quién tú quieres trabajar y con quién no. Ok. Y es energía. Tú llegas a un sitio y tú dices, aquí la pasas cool. Aunque no estés ni haciendo nada, nada más oír la gente hablando, tú dices, hay otros que tú entras, de que entras al ensayo, tú dices, uy, esta energía está fuerte. Y eso se siente, ¿verdad? Qué fuerte. Las maras vibras, la qué sé yo. Y que en una, tú dependes de tus compañeros. Sí, exacto. Tú tienes que tener confianza de que nos estamos protegiendo. Un trabajo colectivo entre todos. Sí, de que nos estamos protegiendo, nos sentimos bien. Lo que usted ve, eso se refleja. Usted ve cuando hay un elenco que ustedes dicen, oh, oh, Hay algo que pasa, no sé qué, pero hay algo que pasa. ¿Cuántos shows tú has hecho? Uf. ¿Los has contado? De Sola. Sola. Bueno, sin contar los que hayas participado. El primero que fue, fue ese pobre lechón, yo me acuerdo que sé, fue el primer show que me tiré, me atreví a tirarme sola, 2008, después Demasiada Tita Junta, ese fue el primero que usé como Demasiada Tita Junta, Demasiada Tita Sola, Demasiada Tita Rip, Demasiada Tita Navidad, y ahora Demasiada Tita Writing. Wow. Y lo estoy haciendo porque como, como a Huilda también usaba lo de desconcierto. Ajá. Es el desconcierto uno, desconcierto dos, el desconcierto, pues entonces yo. Por ese concepto de Demasiada. Y entonces yo hice el Demasiada Tita Junta en teatro, y de ahí sale el nombre para hacer el programa de televisión. Ok. Que o sea, siempre quise, yo era bien fanática de Tracy Oldman, los que no sepan, es una comediante inglesa, y ella fue la primera que yo vi usando prótesis, cambiándose a gordita, y yo decía, cuando yo tengo un show, yo lo quiero hacer, así. Y yo te digo, yo estoy tan orgullosa de mi show de televisión que no lo cogieron más porque es muy caro, pero... Pero tampoco tú vales dos pesos. No, que yo se come mierda. De verdad. Yo no te puedo hacer por... Ok, yo estoy desde el 1989 dando bandazos, yo salía en el cuartel de la risa con Gaster. Mira que te veo también. Te veo. Pero que en comedia, yo trabajé con Raymond, y yo, ok, antes se hacía la viejita con Liner, el gordito con una... Ahora hay tantas posibilidades, no me hagas la comedia como si estuviéramos en el 83. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que sí, y tienes todo el derecho. Y que está cool, si usted se quiere ganar un chavo, pero yo digo, ahora está en Amazon, venden las prótesis. Y que no saben o no quieren invertir cinco pesos en Amazon. Por eso te digo, que es lo que me pasa en mi show, yo prefiero ganarme menos, no, no, tampoco ganar, porque esto sigue siendo un negocio. Claro. Ganarme menos y dar un poco de calidad, hacer una leña y ganarme a todos los chavos, pero, ese es tu nombre. Sí, y es una inversión, hay que verlo como una inversión en calidad. Y tiene que evolucionar porque antes, nosotros veíamos, yo veía a los cagos cómicos y no tenía más referencia, pero ahora hay cable y hay, entonces tú te vas a tirar de verdad una comedia Baratinsky cuando tú ves el mismo Saturday Night Live que transforman a estos actores en los candidatos y en la, que usan prótesis, que usan calvas bien hechas, no, no me vengan. Y la gente se da cuenta. Ya, no, ya. De que, ah, que estaba charreando ahí, entonces tú no quieres que te digan eso de ti, a tal altura, a tal altura de nuestras vidas. Mejor, a veces yo prefiero no hacerla. Y esa es la razón por la cual no estás en televisión. Por eso no estoy haciendo comedia en televisión. Qué pena, mano, de verdad, porque tú eres un recurso que tienes que estar en la televisión. Y me encanta, yo tengo muchas ideas. Que digo, verdad, yo no sé nada de esto, pero, pero, contra, yo productor, yo invierto. Y sabes que risa, te estás dando una risa brutal y que va a ser garantizado. Yo tengo muchas, muchas, muchas ideas. Que por eso estábamos hablando de lo complicado que la gente también ve esto. Ay, bien sencillo. Se sentaron y hablar, hacer podcast, hacer todo en YouTube, es más complicado de lo que la gente piensa. Que por eso la gente me dice, pero hazte un canal. Y yo digo, pero es que como yo estoy con mi mierda. Y que no, viene, eso viene. Porque ya, por ejemplo, cuando nos sentamos Chicho, Víctor y yo a hablar, es como, esto puede funcionar por un sketch. Puede funcionar. Y entonces ya lo tenemos ahí poco a poco y vamos a ir a empezar a producir poco a poco porque tengo muchas cosas que quiero sacar. Y ahora mismo con el debate, ¿cómo vas a añadirle eso? ¿Vas a eliminar algo para añadir lo del debate? ¿O le vas a añadir esto al...? Porque los que no han visto el show, para que vayas... Claro. La segunda parte es, nosotros vamos a un sitio a ver un debate. Y está toda la familia de los diferentes partidos. Pues ahí vamos a añadir todo lo que pasa en el debate. Ya tienes dónde meter. Es que, mira, nosotros nos reunimos todos, los bailarines, Gerardo, nos fuimos a Casa de Primano a ver el debate y estábamos anotando. Entonces, por ejemplo, la de alguien que no le lleva ventaja, a alguien que no sabe leer, era como, apunta, apunta eso. Frases así que... Lo de Javier Jiménez que la campanita lo traiciona. Lo traiciona. O sea, esas cosas, sin tirarle, por eso te digo, porque también quiero tener mucho cuidado de no tirarle personal a ninguno. Sí, para que no pienses que estás abanderizado con uno y con otro. Gracias, porque... Y es difícil mantenerle, no pasar la línea, ¿verdad? Y no es la idea del show. O sea, tampoco es la idea del show. Sí, no, no, el que lo ha visto sabe que no. Pero siempre va a haber... Pero claro... Ah, no, no. ¿Tú has visto lo que me han escrito en las redes, eh? O sea, porque yo puse y por eso cuando subí el video que el mismo este, Dalbao lo subió, yo puse, yo digo, gente, se le está dando tiempo igual a cualquier candidato que quiere ir al show. Claro, él estaba allí. Él fue como espectador. Tú no ibas a ignorar, dejarlo ahí, picharle. Y lo aproveché. Hello, pues claro que yo subo a Tarim y hago el show. Pero cuando yo, tan pronto yo lo vi que estaba en foso, primero me lo dijeron. Me dijo, este está del mago ahí. Y yo... Los bailarines todo el mundo. Estaba Bernabe, estaba Nogales, que... Y entonces yo digo, me tengo que retratar con todos, porque quiero... ¿por qué no? Sí, pero yo le decía, por favor, pónmelo en foso, pónmelo en foso, porque lo necesito. Entonces él es tan cool también. Pero que todo el mundo sepa, yo lo dije, cualquiera que hubiera ido, hubiera tenido el mismo respeto, la misma cantidad de tiempo, porque es que de eso se trata. Los demás que no fueron, pues. Están a tiempo. Están a tiempo. Están a tiempo. ¡Pumacau y Mayagüez! Exacto. ¿Quieren ahí la pautita? Pues aprovechen ahí. Y que yo sé, porque yo digo, Bernabe nunca ha ido a ver un show mío, Nogales tampoco. Yo sé que les daba curiosidad a lo irquera de política. Ellos también fueron pagando. Ellos sí. Ok. Yo de verdad, yo no invité a nadie. O sea, solamente yo fui. A ninguno de tú, pero tú eres cachetero, Fernan. Eres cachetero, pero tú me dio mi promocioncita, y se comió su. De mami. Yo los aprovecho también. La promocioncita de mami. De mami. O sea, tú, ¿cuándo fue que tú empezaste en los medios? O tú bailando, o sea, de nena, me imagino. Yo tengo, yo tengo, yo cuando tenía siete años, me acuerdo que estaba en la Girl Scout, y llegaron unos señores como un gabanado, y dijeron, mira, ellos están buscando unos niños para unos comerciales, y yo sabía ser la estrella, y yo salí corriendo, hice la estrella, y me llamaron, yo hice un comercial de camio, las galletas camio. Y yo no, tú no te vas a acordar, porque eso fue 76, 77, exacto. Y si tú trajiste que 78, no estaba ni en las bolitas de tu papá, ni en las bolitas de tu papá. Y entonces, yo me acuerdo que, que ese fue el primer comercial, y a mí me pagaron 100 dólares. Yo me acuerdo que mami, ese, el cheque. A mí me dan 100 pesos ahora, y yo soy tan feliz. Era como que, siendo, era como, somos ricos. Era un billete de 100 y todo. Era un cheque, mami le tiró foto, era la foto que después más revelabas. El Raúl. El Raúl, o cine foto. El cine foto, diablo. Y ese fue, después cuando tenía 15 años, y ese, fíjate, lo voy a poner ahora en throwback, hice uno de Ana G. Mendes, un comercial de Ana G. Mendes. Yo siempre fui, yo me metí en, en todas las, gracias a Dios, mi mamá era, era, si ella me llevó a esta, me mataste. Oh, tú me mataste. Que yo la tengo en la gloria. Yo la tengo en la gloria, mami, en la gloria, compando zapatos. Esto todo viene de, de por mi mamá, así que ella lo, lo entiende. Ella, ella, era, eh. Era. Estoy odiando contigo. Es que era, lo que pasa es que era, que cosía. En ese momento, yo me metí, era como, mami, que dijeron que, ¿quién puede ser? Yo me acuerdo, año nuevo. Cuando yo tenía 8 años, dijeron, un nene para vestirlo de viejito, y una nena vestirla como, como una estrella, de año nuevo. Ok. Yo ya, y si yo. Pues mami me tuvo que ir a, iba a almaciar 300, compraba tela y me cosía. Ay, me tenés más cosas. Me tenés que comprar más cosas para ti. Todo el tiempo, y era como que, de hora para hora, mami trabajaba. Ay, bien. O sea, que era llegar a las 5, para irse a buscar tela. Tú eras presentadita. Presentadita. Y entonces, me acuerdo que mami me llevó, me llevó a ese comercial, y me dijo, todavía es que tú terminas siendo artista. Pues yo seguí, pero cuando ya entonces entré a la universidad, obviamente esto de que veía toda la televisión, yo era fanática, yo veía, ok, y esto, tú no pedías ajajillo con agreló. Sí, pero lo he escuchado tantas veces, claro, parte de nuestra historia. Gracias, agreló, esto no tiene nombre. Yo veía todos los programas de comedia, y era como, qué maravilla. Yo quiero estar ahí. Cuando salió a Wilda Calvia, que entonces fue la primera mujer como que reconocida, pero yo antes de eso era fanática de Rosita Velásquez. Rosita Velásquez, ¿qué hacía de Guiló? Claro, claro. Se le tiraba por encima, ella hacía, su comedia era tan física. Y en casa de Juan y Wuiwi también, ¿verdad? Sí, su comedia era tan física que yo decía, yo quiero hacer eso. O sea, esa pindija de la comedia, pero no había como que, esa oportunidad así para las mujeres como tal. Y entonces yo seguí estudiando, y yo dije, pues mira, yo no sabía que esto se estudiaba, que me pasa a mí, y me da mucho coraje ahora, cuando cada vez que la mamá, mi nena es tan graciosa, se quiere meter. Y yo, doña, yo tengo dos bachilleratos, una en comunicaciones y una en drama, porque esto se estudia. Claro. Para tú ser un buen comediante, para saber, y para saber de teatro, y para poder producir y hacer tu show. Y entonces cuando yo fui a la, ya terminé, en eso empecé a bailar, mientras estaba en high school y qué sé yo, pero cuando ya iba para la universidad, mami se asustó y dijo, yo sé que tú quieres ser artista, pero los artistas se mueren de hambre. Oye, ¿por qué saber ser? Pero que era como que, porque en ese momento, ya las novelas, eso fue en 1984, que yo entré a la universidad, pues ya las novelas estaban teniendo problemas, y me acuerdo que Claribel Medina, que hacía la novela, empezó a buscar un trabajo, estaba en una oficina de algo. ¿La argentina Claribel Medina? Ahora sí, en ese momento, fíjate, en ese momento de la Puerto Ritilla. Mentira, porque ya iba hace años en trabajar en Argentina, y habla con Argentina. Se casó con Argentina, y sus hijas son argentinas. Sí, No es como los que van tres meses y vienen, ¡ay, boludo! Y como que, y los conocemos. Vamos a unas vacaciones y regresan con otro acento. ¿Lo hemos visto? Cristo, mi Dios, pero de eso hablamos después. ¿Usted quiere chisme? ¿Qué decía yo? Y entonces me dijo, mira que mami, tú puedes ser como Luz Nereida Vélez, o como Bárbara Walters, y sales en televisión, pero eres periodista. Pues yo, mami dijo, y yo me entré, en ese momento, en la IUPI, Comunicaciones, el departamento era bien chiquitito, y yo tuve que coger un examen para entrar, y yo estaba rogando que me colgarme, para entrar a la drama, pues salí bien en el examen de Comunicaciones, entré a la Facultad de Comunicaciones de la IUPI, yo hice mis cuatro años, pero así, y me gradué Magna Cum Laude, yo le entregué el diploma a mi mamá, y me metí en drama, compa, y yo fui tan feliz, cogiendo pantomima, iluminación, yo complacía a mami, después hiciste lo que tú querías hacer. Y yo tenía, porque yo digo, pasa cualquier cosa, pues mira, tengo ahí mi preparación, pero yo amable, no hizo falta, no hay más la diferencia con la felicidad, que yo iba cuando yo estaba en drama, a cuando yo iba cuando estaba en Comunicaciones, de verdad que sí, el ver eso, porque se me abrió un mundo, yo veía del lado de acá de la televisión, pero ver cómo se hacían las luces, yo tuve que coger iluminación, o sea, sonido y todo eso, ¿verdad? Todo, sonido, como dirección, vestuario, el tú aprenderte, de que por ejemplo, si la obra se desarrolla en New Orleans en el 60, tienes que saber, tienes que hacer un research, cómo se vestían en esas, no es Puerto Rico en los 60, no es Puerto Rico, y no es Puerto Rico, porque tú decías, mami, como tú, no, porque New Orleans es otro clima, es súper interesante, y el pasar por todo eso, pero siempre que iba a hacer una obra, yo buscaba comedia, porque me sentía más cómoda, cada vez que me tocaba hacer una escena, era como, ¿cuál es más graciosita? Porque esos dramones, no, 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 son muy fuertes, y siempre buscaba comedia, y por ahí entonces ya me gradué de, ¿por qué estábamos hablando de esto? Ah, porque me diste desde cuando yo empecé, exacto, pero también como bailarina también, mientras estaba estudiando drama, pues ya yo había empezado a bailar, y ya había bailado con, en 1989 yo bailé la primera vez con Yolandita, evidencia, había bailado con Yolandita, Proyecto M, El Gran Combo, en Noche de Gala, yo bailé hasta con el conjunto quisqueya, los limones, los limones, yo era de capota, yo no sé si había un grupo venezolano que se llamaba, que cantaba, ponte el sombrero, pom, pom, ponte el sombrero, yo bailé con ellos, era con gente que era como, ¿con quién? vamos a bailar, y lo que me pagaban era como 75 pesos. Y aprendiste dos cómo bailar. Ah, no, porque entonces yo entré a la academia, yo entré a esa academia de baile, a coger clases de baile como ejercicio, porque no era como que yo decía, ya a esta altura, yo no creo que voy a hacer, no voy a ser bailarina clásica y qué sé yo, y yo odiaba el ballet, y entonces yo decía, pues, pero cuando yo empecé a desarrollarme, ellos me dijeron, ok, si vas a ser parte de la compañía, tienes que coger, entonces yo empecé seis días, diario, yo cogía ballet y jazz, y después, o sea, yo estaba casi siete horas en el baile. Pero te gustaba, para ti no era trabajo, no era nada. De verdad, no me arrepiento para nada, y entonces de ahí es que conozco a Olga Tañón, que ensayaba con Chantel, y de ahí terminó coreografiándole, que jamás pensé que iba a ser coreógrafa, y no me gusta. Yo fui coreógrafa por whoops, y no me, o sea, veo ahora a Dani Lugo, haciendo estas cosas espectaculares, y yo digo, ¿cómo te sale todo eso? A mí me daba tanto trabajo para coreografiar. Y ahora pues lo hacen tan fácil, ahora sí. Como quiera que sea, parece fácil, pero no es fácil. Es que todo, todo lo que, yo te digo, nosotros tenemos esta carrera, y te pasa a ti, la gente es bien, hay eso que hace Fernan, yo lo hago, siéntate, te va a quedar en blanco, no, de verdad, porque esto es un talento, y tú tienes que estudiar, y tú tienes que buscarte, y que es la persona que voy, entonces la gente se cree que esto es sencillo, y lo ve, podcast vendrán, y podcast se irán, porque a la hora de la verdad, es lo que tú dices, tienes que hacer diferentes capítulos, antes de tiempo, y semanal, no es fácil. Por eso te digo, en esta carrera, todo el mundo cree, yo me voy a meter a eso, entonces como ahora, me meto a influencer, cuando obviamente, cuando yo era jovencita, no había en las redes, pero la gente, mi nena hace comiquería, se va a meter a eso, y yo digo, señora, yo tengo un bachillerato, entonces no es así, porque nadie dice, me voy a meter a doctor, ay, mi nena puso una curita, se va a meter a doctora, porque sabe que tiene que estudiar, nadie dice, me voy a meter a abogado, pues esto se estudia, entonces llamar, el famoso cliché, hace reír, es cosa seria, no, y que por ejemplo, Sused Bacó, Jorge Castro, toda esta gente, tienen bachillerato, estudiaron con Dean Saya, saben lo que es dirección, no es que ellos empezaron a ser, o sea, me metí a hacerlo, me metí a ser actor, y lo notas, porque alguien que se mete a esto, no le tiene el respeto, no le tiene como que, la admiración, o lo que conlleva, pero yo creo que eso ha cambiado, un poco en Puerto Rico, la gente está como que entiendo yo, como que respetando más, y entiende, porque han visto la trayectoria, tú tienes 35 años, de carrera, acabas de cumplir, o sea, que saben que no ha sido por obra y gracia, no es por hacer, porque te metiste a ser chistosa, eso no es nada, pero la cuestión ahora con las redes, es que cualquiera lo puede hacer, lamentablemente, que pasa con el reggaetó, se van virales, tú ves los nenes, no quieren estudiar, yo quiero ser youtuber, porque el tal nene que abre juguetes, se está ganando no sé cuántos chavos, para que yo voy a estudiar una carrera, yo quiero ser youtuber, o sea, mi ahijado tiene 7 años, y le dijo a la mamá, que quiere un canal de YouTube, me dijo a los 13, es que ven algunos ejemplos, que no todo el mundo, le va a pasar igual, y entonces pues, es cuestión de los papás decirles, tienes que estudiar una carrera, todos estudian, para hacerlo bien, todos tienes que estudiar, y no solamente con eso de tiktoker y eso, sino también reggaetonero, cosas también así, que no todo el mundo tiene esa bendición, por decirlo así, y que vemos los que están bien pegados, pero el montón que se mete y no llegan, es que eso usted no lo ve, pero el montón porque, es mantenerse, ahí pues hablamos de Andarillanki, de todas las leyendas que llevan años, se han mantenido, nos vamos cualquiera, bueno, ¿quién se acuerda de la Bumpy? y era viral, y estaba monetizando, pero si no tienes sustancia o algo más, te vas a quedar ahí, exacto, todavía sigue haciendo videos, ¿viste? ¿sigue? yo la sigo, porque ella ha abierto 1500 páginas, yo soy fiel palático de la Bumpy, y vio el otro día, que tenía dos likes, que tenía editores más, está monetizando fuertemente, pero sigue con los, y está más flaca, está más flaca ahora, parece que se está apoyando, es mentira, qué sé yo, yo digo, la gente envejece también, y sabes, normal que uno puede, pero tú sabes que, y ahora voy a sacar el woman card, es bien chabón, yo me he dado cuenta ahora, todo el mundo sabe mi edad, y yo no soy una nena, y pues, yo trato de mantenerme, y hago ejercicio, y qué sé yo, pero es bien chabón, para las mujeres, o sea, el hombre envejece, y es como que, ay qué guapo se ve con esas canitas, ay qué lindo con el, el dad body, y de momento es, a mí, nena, tú estás muy flaca, esos pellejos, y yo digo, ¿por qué cuando tú has sido gordita? y doña, yo tengo mis, los pellejitos están ahí, porque la gravedad sí. Oye, y ya ustedes saben, que Nalgorasi está vistiendo, en cada episodio, de toda moda, en Plaza Centro, Molencaguas, mírenme ahí modelando, bien chévere, estas ropas a la moda, marcas exclusivas, usted no encuentra esta marca, este tipo de ropa, en cualquier tienda por ahí, no, no, usted tiene que conseguirlas, en toda moda, y quedan en Plaza Centro, Molencaguas, gracias a Israel, gracias a Chacho, y a todo el corillo, de allí que cada episodio, se encargan de conseguirme, los mejores outfits, lo que está en tendencia, diferentes marcas, para toda la ocasión, toda época del año, los bultos, los tenis, pantalones cortos, camisas de vestir, lo que sea, y si usted quiere, ponerse lo que se puso, Fena en Algorasi, en su podcast, pídalo allí, en Toda Moda, en Plaza Centro, Molencaguas, gracias por ser otro, de los pisadores, de este podcast, gracias Corillo, es bien, es bien, la gente quiere ver a uno, igual siempre, toda la vida, fulana, y eso, tú estás fija todos los días, en televisión, en la que usted, unos meses fuera, y regresa, que le pasa, que le pasó, y yo, yo lo sé, tirando, bajo, ¿te has hecho algo? ¿Te has hecho alguna? Botox, yo me he puesto Botox, yo me hago, este tratamiento, así para, pero no me, bueno, aparte de la nariz, la nariz me la hice, hace 10 años, pero te has sabido, hacer cosas, no, no ha sido nada, como hay gente, que se les va tanto la mano, precisamente los labios, se desfiguran, muchos famosos y famosas, especialmente mujeres, digo, cada cual hace lo que le da gana, pero, sí, sí, pero tú tienes que saber, y que en Puerto Rico, todo el mundo sabe, yo mínimo he estudiado con 500 personas, ¿sabes mi edad? Entonces, yo no le voy a hacer algo, que soy de más sin chula, como esos reality shows, de las Housewives, todas son así, y millonarias, y que no pueden mover nada, tú no sabes si están asombradas, o tan tristes, o están contentas, porque es todo así, frisado, a mí me ponen Botox, y yo le dije a ella, ni aquí, ni aquí, porque yo vivo de hacer mueca, imagínate, ¿cómo están? Y se dicen, ellas están viendo, va a llorar, demasiado a ti, destiradas, demasiado a ti, destiradas, oye, ese es bueno, yo hice un, un scale de la Housewives, y me pusieron así, como con los labios bien, es una maravilla, una maravilla, yo tomaba agua y me babiaba. Entonces, se aumentan tanto los labios, que especialmente los labios, es como que abusan tanto de eso, y sin necesidad. Es bien poco los labios, que yo he visto hechos, que se ven natural. Exacto, no pueden como parar. Y es que está en tu cara, o sea, yo ahora me voy a hacer algo, y tú vas a decir, algo tú te hiciste, porque lleva, no eres tú, gracias. La gente te ve así, por años, la gente te ve diferente. Y entonces, yo no me quiero ver de 30, no los tengo, yo tengo 58 años, yo quiero verme fresh, yo quiero verme que dormir bien, no me quiero ver mata, pero de mi edad. Que dormir bien. Sí. Te quieres ver dormirte tus 7 horas, que recomiendas para los adultos mayores dormir. Desde diciembre, yo estoy durmiendo mis 7 horas, casi 8. Ah, hablamos de 7 vallamos mismo, de nuestras madrugadas, en la radio. I'm a happy woman. Yo también. No, es que tan pronto pasó. Tita y yo trabajamos juntos en la radio, para mí fue un honor, ¿sabes? Brutal, tenerte como compañera. Yo fui productor del Circo de la Mega, desde que era el Bayou, del Salsoul. Tuve realidad de atrás. Yo me acuerdo que una vez tú me escribiste, mira, para que comentes, yo digo, yo estoy en Fidelitud, eso no importa, yo, ¿cómo que no importa? Yo te dije eso, de verdad. porque era como. Qué bruto por mesero, porque yo sabía que no podías hablar. Sí, no, pero. Ah, pero era Salsoul, ¿verdad? Que era de la misma compañía. O tú estás hoy estando en la Mega ya. ya tú estabas en la Mega, pero yo te escribí porque era algo como, era de un compañero, pero era como, coméntame aquí. O sea, es como, como no tienes que llamar ni nada. Ok. Y entonces yo dije, pero es que no me atrevo, ni que digas mi nombre allí, como, Tita Guerrero me dijo. Que te fueran a regañar allá en unos radios. Y que me fueran a regañar en unos radios. Pero, pero sí, sí, pues trabajamos juntos cuando yo era productor del Gunter y Funky. Estuve con ellos 17 años, 2003, hasta el 2020 de enero que renuncié. Tú madrugaste 17 años. Levantándome a las 3 de la mañana, durmiendo 3 horas todos los días. No sé cómo lo hacía. Eso no es de Dios. Me encantaba mi trabajo. No, y eras, eras demasiado bueno. Tú sabes que una de las cosas. Y eras morning person, que tú no lo eras. Yo no lo soy. Y tú de 6 años y medio, pero. Yo soy nocturna. Pero tú sabes que una de las cosas bien cool, que yo también creo que, no fue que se me hizo fácil irme, porque nada más trabajar con el Gunter y Funky era un honor. Pero cuando tú estabas, estaba Wilfred, estaba, el programa era tan activo, tan dinámico. Entonces era como que hablábamos, mira que si, yo me acuerdo, que si llego, dicen por ahí que se hizo, esto fue hace mucho tiempo, una lipo, de momento es, llego en la línea. Tú tenías todos los contactos del, y yo digo, este es un cabrón. El momento. Pero no era, pero eso es algo que la gente da, es fácil. No. Esos años de tu recopilar. Cuando yo empecé en el Bayou, en Salsor, yo tenía una hoja de papel. Ay, mi santo. De mami. Con el número de la taía. Porque eran modelos delgantes, no te duermas, que era la primera gente que yo, le da burbu, le ve, y hasta después tuve una carpeta, y miles de contactos. Y que la gente confiaba, porque no es, no es tener el número, yo puedo llamar a un montón de gente, me dicen, ¿qué? Pero tú tenías ya el nombre, Joseph Ferney, el productor del circo, y la gente, te conté. A mí me encantaba mi trabajo. Yo me, y yo me, a mí de verdad, a mí me voló la cabeza, porque yo estaba por la tarde. Acuérdate que no es lo mismo, un programa por la tarde, ya la gente oyó todas las noticias. Tienes de Fidelity. Happy hour, ¿verdad? Ajá, primero con Otto, y después con Rafael José. Pero era más relax. O sea, ya toda la gente oyó todas las noticias, pero por la mañana, es lo que pasó en la noche, y tú estabas demasiado al día. Yo dormía tres horas, pero me levantaba tan feliz, porque yo decía, tengo este chisme para hoy, picando adelante, y de verdad, yo me lo vivía. Bueno, me vivo, y trabajo. Todavía soy así, pero durmo mis siete horas. Hablamos ya mismo de las siete horas. Te ves más neve. Exacto. Y de verdad que Tita, trabajar con Tita, Tita siempre llevaba los disfraces, las épocas, cualquier época del año, ella traía para todo el mundo. Para todo el mundo. Disfrace que ella compraba. Yo tengo fotos de todos vestidos de garabacita. De San Valentín. De San Valentín. De la Casa de Papel. Es que yo, de Navidad que tuve pocas facultades. Yo soy charrita, pero es eso mismo. Pero nos reíamos tanto. Pero me gusta, gracias a Dios, he estado con gente que son charras conmigo. Te seguimos la charrería. Sí, porque es bien triste. Yo no pretendo que ustedes lo compren, porque esto es una charrería mía, pero que se lo pusieran para mí. Eso me hace feliz. Y yo encuentro que esas fotos son tan lindas. El video tuyo de despedida fue, yo casi lloro. Tú sacaste tantos videos y fotos. Y sé que son algunos de tantos que debes tener. En seis años hicimos muchas cosas. Así de charra. Te acuerdas en Navidad, la pajana te cata. La pajana te cata, llamábamos a los artistas, yo llamaba. Yo buscaba las víctimas más crueles. Que mala gente dijera, con un tabernito no enganchen el teléfono. Adriana. Y era más nena. En la pajana te cata, llamábamos a los artistas a las tantas de la mañana, los despertamos, casi siempre, no sabían que le íbamos a llamar para una parranda. Le dábamos una parranda. Sí, sí. Pero después cuando empezamos a preguntarle, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Da un mensaje, no, da un mensaje navideño. Pues que el señor, ¡qué no me importa! Y le enganchaban el teléfono a Adriana Díaz. Adriana. Gente mayor, Jacobo Morales. Entonces, estos hijos de su madre después eran, ay, Mariatita, una nena. A Mariatita, y yo, déjenme quieta. A Johanna Rosali. Yo era la que me reía en el control. A Sonia Valentín, le colgamos. No, eso, de verdad, tú eres un duro. Tenía, porque cuando me decían, vamos a llamar ahora yo. Contestó, contestó, porque contestaban, te contestaban. De verdad, era, o sea, fue una experiencia bien buena. Fue espantoso, sobre todo, porque yo amo hacer teatro. Y los ensayos de teatro son hasta las 10 de la noche, hasta las 11, tú llegas a ver lo que te baña, que me pasaba, no me levantaba a las 3, pero como quieras, me acostaba casi a las 2 y media. Sí, no, dormías poco. Y entonces, pero, ya cuando me despertaba, cuando estaba allí, yo la pasé muy bien. ¿Seis años y medio? Seis años y medio. Guau, mano. Yo no pensé, cuando el gánster me llamó, yo le dije, ni me anuncie, porque yo no sé si voy, dame dos meses para yo probar, yo no sé si voy a durar, pero era bien interesante, el equipo que tenía, o sea, Wilfred salía con una parodia espectacular. Entonces, era, es que todos tenían, hasta el director Mario, todo el mundo estaba muy conectado, todo el mundo que, porque después que yo me fui, fue más gente, sí, pero eran todos, aportaban lo suyo para que fuera un éxito. Y todo lo que aprendimos. La política, se hablaba de todo un poco. Ay, no, y uno aprendí tan, o sea, yo aprendí mucho a cómo hablar. Sí. Yo de verdad, gran parte de lo que yo soy, de cómo me expreso en las cámaras, cómo me cuido al hablar, yo lo aprendí de ellos. Claro, pero si son una escuela, llevan 40 años. A veces siento que tengo como formas así como gestos y cosas, de mismo Tony, de Funky, como que. Tú tienes de tus, como uno, las cosas que eran de los papás. Claro, pero o sea, de verdad que son dos maestros. Y verlos a ellos, cómo se manejaban eso mismo, o sea, es bien diferente ver una pareja que llevaba tantos años juntas, y eran un matrimonio, ellos se peleaban, pero al rato estaban súper, es de verdad una maravilla. Yo, ahora que tú dices que ellos se peleaban, yo los vi una vez, fuera del programa, allí en el estudio, enredados, discutiendo. No, ellos discutían. Que casi se dan. Y al otro día estaban como sin nada. si Tony Funky, no, dame, dame. Esto yo nunca lo he hablado. Es una maravilla. Ellos no les debe importar, porque ellos ya son viejísimos, y ellos son hermanos, o sea, son familias. Es que lo son. Pero para que ustedes vean que, o sea, que a la hora de hacer un show, vamos a hacer un show, y no era que se llevaban mal fuera del aire. No, no, no. Se llaman igual, o hasta mejor, pero, pero hay momentos, como toda la familia. Pero como todo el mundo. Y yo estaba, yo estaba bien embarrado, en el área de producción, y yo mirando, o sea, Jennifer estaba al otro lado mirando también, como, ¿qué hacemos? ¿Salimos o no? Porque yo no me atrevo a salir, que me vayan a dar a mí. Estaban discutiendo fuerte. Sí. Y nadie, después, el otro día, el show, ¿qué está pasando? Como si nada. Como si nada. Y Funky tiene algo, y se lo consulta a Gante, Gante tiene algo, de verdad, una maravilla. Y tenían mangado su personaje. Todos. ¿Cuál era su tipo de personaje? Uno aprendía tanto, de verdad. Yo llegué allí, yo me acuerdo, yo llegué a hacer una promoción, y después cuando me iba a ir, Gante me dice, mira, yo voy a estar tres días de vacaciones, tú me sustituyes, porque sé que ya tú no estás en radio, qué sé yo. Ah, pues cool. Jamás pensé que me iba a quedar. Y entonces me acuerdo que fue cool, pero fue, hice química con, estaba Che, estabas tú, y estaba Funky. Y después volvió Gante, pero entonces cuando Gante me dice, ¿no te interesa quedarte? Y yo, pues la mañana. ¿A qué hora? Entonces no era lo mismo que en Fidelity, que yo llegaba con una gorra, sin maquillaje, y nada. Allá habían cámaras. Habían cámaras, ya se estaba pasando. Televisión y internet. Fea, no me vas a caer. Que yo me voy a estar netico, pero ya son unas nenas también, porque de momento ya, o sea, ellas van sin nada de maquillaje. ¿Quién tú dices? Las que están ahora, y a veces yo puedo ver el programa. Ah, sin Catery en este. Catery en este. Sin nada de maquillaje, esas caras laves yo, claro, son unas nenas, pueden hacer eso. Pero yo no podía, yo tenía que ponerme, y ponerme mi pelito, o si no, una gorrita. Mónica Pastrana, Katherine Sonja. sí, Sonja, y Yailin. Yailin. Y Yailin está los jueves. Y entonces, pero yo entré allí, y esa, o sea, tú estabas en tu oficina, eso de que el talkback, digo, qué maravilla eres. Porque a veces llamaban por teléfono, y yo, ¿quién? Y enseguida tú me des... Aprendí tanto, porque era completamente... Y es un micrófono interno que yo tenía, que teníamos allí, que yo con un botón que yo le daba, yo le hablaba a ustedes, sin salir al aire. Sí, es una maravilla. Son los que ustedes me escuchaban. Por ejemplo, Tony, la llamada uno es la última, cerramos con la uno, que es la mejor. Porque yo voy escritiando la llamada, veo más o menos, no siempre, pero cuál llamada iba a aportarle algo más gracioso, y con esa cerrábamos. No, no, estábamos montados. Entonces, yo entrar a este grupo, que ya ustedes estaban super set, porque venían de Pamela. Exacto. Y Pamela estuvo como siete años también. Y Daniela, antes de eso, su setback hostuvo también. Entonces, era como que, ok, yo quiero encajar, pero yo quiero empatar, porque yo venía de Fidelity, que era completamente diferente. Y otro público también. Otra cosa. Por la tarde no teníamos esa producción, era... Entonces, yo me sentía como que, qué maravilla, cómo él puede... Los temas que me... Ustedes me los buscaban. Ay, no, no, de verdad, yo... Los temas, los invitados, todo eso también parte de mi trabajo. Y los chismes, Jaime Gravy, todo eso, yo me lo gozo cuando lo hago, me encanta vacilarlo. Pero tienen historia, cada vez que yo veo que Funky, o el ganser, suben un throwback, digo, la gente no entiende, o sea, la historia que tú, con Jaime Gravy, tú has entrevistado a todo el mundo. Cada vez que ustedes ponen un throwback, yo, esta gente ha estado con la crema de la crema, de políticos, de artistas, porque entonces no era eso. los artistas que venían de afuera, era el número uno, el programa número uno. J Balvin, me acuerdo, yo soy Jaime Gravy con J Balvin, que yo ni yo me lo creía. Sí, y súper relax. Y le puse a darme fresas en la boca y todo. Es una maravilla. A pasarme el blober a mí, me quitó la peluca que tenía. Una maravilla. De verdad que ahí nos reíamos tanto, era una terapia. Y Luis se cantó. Luis se cantó que todavía lo usaba en la campaña para vacilarse, ojalá, los contrarios. De verdad. Que cantaba. De verdad, pero entonces tú también aprendes que hay procesos en tu vida. Exacto. Y a eso, o sea, yo no me arrepiento. Ahora mismo te digo. Ahora duermes tú siete horas. Si el programa fuera a las once de la mañana, yo todavía, yo todavía. Yo también, yo tengo que volver a la radio. Ellos me, ellos me llamaron para mi cumpleaños y yo, ¿cuándo vuelve yo? Yo haría radio. Yo estoy en Guapa ahora, salgo a las cuatro de la tarde. Después de las cuatro, yo haría un programita. Una hora, media hora, poner a la gente del día de farándula o hasta de entrevistas. Pero si mira, yo estaría en Fidelity todavía porque Fidelity era de cuatro a siete. Lo que pasa es que ahí fue el lío y bajaron sueldo. Sí, sí, y ahí por eso me fui, pero estuve diez años en Fidelity. Y me fui diez años. Y me fui del circo por el horario, pero no era por, o sea, yo amaba. Y la pandemia tuviste en tu casa también. Desde mi casa. Toda la pandemia prácticamente, Toda la pandemia. Sí, porque como el estudio era tan chiquito. Te gustaba más así, pero la dinámica no es la misma. No, no, a mí me, yo lo pasaba brutal. Estaba más cómoda y todo, pero. Pero no, se sentía, y ahí fue cuando se baché, entonces que yo tengo que regresar al estudio, porque obviamente no podíamos dejar a Funky solo. Exacto. Y entonces ahí es que yo regreso al estudio. ¿Y cómo te dio estrés cuando ibas a renunciar? O sea, esos momentos antes, o tú estabas ya clara. Yo estaba clara de que. Porque a mí me dio un montón de estrés. En esos momentos, yo pasé por unas cosas de salud, sustos, que gracias a Dios no fueron en nada. Pero te hicieron abrir los ojos. Ese fue parte de un aviso que me dio mi cuerpo, de que no estaba durmiendo, de que yo tomaba Five Hour Energy, tres veces a la semana más, café tres veces al día. Y uno no se está poniendo más joven. O sea, y ya yo no era tan nene. O sea, yo me dio como un aviso al cuerpo, y yo dije, yo tengo que bajarle a esto. Y esa fue una de las razones, la principal, la salud de Dios renunciar. Pero a la vez, me estaba casando en esos meses también. Que no tiene estrés de la boda, gracias a Dios. Tú conoces a Naomi. No en persona, que ya mismo te manda que le diga un mensaje, porque está loca por conocerte, lo vas a hacer a esa cámara, ya mismo le vas a hablar a ella. Pero era un estrés de qué van a decir Gantel y Funky cuando yo les renuncie. Y en efecto, cuando yo fui a renunciar, les fui en persona a donde ellos. Y no fue fácil. Y me pidieron que me quedara. Después no se dio. Lo que pasa es que tú eras una pieza bien clave. Nos dimos cuenta, cuando te fuiste, yo sin ser así tan parte de, sí, eso mismo, todo el conocimiento, tú tenías eso demasiado mangado. Y le hacías el trabajo a ellos súper sencillo, porque entonces ellos se dedicaban a ello. Claro. A sus opiniones, a hacer ello. O sea, fue casi empezar de cero cuando tú te fuiste. O sea, encontrar una persona no tiene los mismos... Y conseguir invitados todos los días. No tiene las mismas conexiones. A veces me cancelaban la noche antes. Y yo, ¿qué a quién consigo? No solo eso, es que a veces pasaba algo y aunque lo hubieras querido llamar, a ti te contestaban. Uno nuevo, mira que soy nuevo. No. O sea, es más fácil decirle que no. Exacto. Todo eso, y los invitados cuando iban a entrevistas comerciales, yo los buscaba al lobby, los sentaba, le escribían el nombre y el apellido, si era un nombre extraño, le decía, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Mira, Tony, se pronuncia así, digerido. Claro, no le resto mérito, ellos saben hacerlo solos, si quieren. Pero me encantaba tanto el trabajo que yo me ocupaba de muchos detalles. Eso se veía, eso se veía. Y te voy a decir ahora, JB, brega súper bien y también le gusta mucho, tú ves, pero la experiencia que tú tenías con ellos, estaban tan compenetrados que eso, yo creo que fue lo que a ellos les dio trabajo y yo imagino que era lo que tú sentías también de tener que irte, porque sabías que los ibas a dejar cogido un piecito. Sí, no, pero de verdad, de verdad, me saqué como un peso encima en el sentido de mi salud, de que contra mano, porque ahora como tú ahora, duermes tus siete horas, o sea que yo, a los adultos, después de cierta edad, recomiendan de siete a nueve horas. Yo soy feliz, y yo soy nocturna. Y yo soy tan feliz también. Yo extrañaba a Jimmy Kimmel porque yo era de ver los late shows, o sea, yo era, yo soy, te digo, una freak y yo no lo podía ver y entonces, por ejemplo, ahora mismo, ensayo general, salir de un ensayo general para ir a radio, para estreno, ¿cómo tú hacías? tú llegabas muerta. Porque entonces yo decía, tú estás cansado, tu memoria no es la misma. O sea, cuando te dan un chiste, tú tienes que estar sed. Yo hacía dando candela después. O sea, yo salía a las once de la radio, me iba a mi casa en Cagua, a veces cogía siestas, que me ayudaban mucho para estar un poco más fresco mentalmente, pero a veces no podía coger siestas. Y ahí tú lo notabas. Porque aunque yo no producía dando candela, pero no era fácil pararte una cámara en vivo y hablar, porque había que prepararse para los chismos que tú vas a dar y ese, y presentar. Y ni siquiera te salían las ideas que tú querías decir. A veces yo decía, ¿por qué no dije tal cosa? Es que no, estás tan cansado mentalmente. Y la falta de descanso. Sí. Y yo decía, yo iba rumbo y mi papá me lo decía siempre, descansa, porque te padrón atacar el corazón, lo que sea. Y yo, gracias a Dios, el cuerpo me dio ese aviso y ahora, no me arrepiento de la decisión que tomé. O sea, sí, extraño la radio, viví ese momento y aprendí mucho, pero... no me arrepiento tampoco. De verdad que no, esa fue la mejor decisión que tomé en cuestión de mi salud fue renunciar a ese trabajo porque pues yo estaba demasiado viviéndomelo tanto. Sí, sí, sí. Que la salud estaba como que chacho. Y eres un fajón, porque también es eso, tú podías seguir como si nada, pero... Porque Fonky también me dijo, mira tita, pero relájate. Lo que pasa es que a la vez que tú estás ahí, tú quieres darlo todo. Claro. O sea, tú quieres, espérate, pues vamos a hacer este segmento, por ejemplo, yo hacíamos las cartas y a veces JB quería escribirlas, pero yo soy mujer, me daba unos temas que yo digo, es que ninguna mujer escribiría esto, déjame escribirlo yo. Qué mejor que tú. Entonces ya, ya las cartas eran mías, martes por la noche yo estaba, de que voy a escribir mañana, de que voy a escribir mañana, Dios mío, llamaba a mis amigas, dígame un tema. Entonces eso ya me estaba dando estrés. Entonces yo dije, no, 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 ya llegó mi momento. Sí, no, en mi caso también era estrés también y ese estrés, chava. Y me daba pena porque de verdad, y se los digo, y si ellos están viendo, si el programa fuera a las 11 de la mañana, yo duro con ellos 20 años. Feliz porque la pasaba bien. A la vez que ya yo llegaba allí, por la tardecita, yo la pasaba súper bien. O sea que está dispuesta a volver a las radios. Sí, me gusta porque es relax. O sea, dentro de todo es esto, es hablar de lo que sabemos, el que te va a escuchar. Mira ahora en Guapa Media habrá Kaku 105 y están abriendo shows ahora. Oye, ¿verdad? ¿Quién sabe si nos inventemos algo allí? ¿Qué sé yo? Después por la tarde. Es proche. Digo, por la tarde ya está, pero no sé qué hora. No sé qué hora, pero lo grabamos. Por la noche. Por la noche lo grabamos y lo dejamos. De verdad que sí, pero la radio es otra cosa y yo no creo que la radio va a morir nunca. No, de verdad que no. Yo no creo que no. Y más ahora que la radio la pueden escuchar en las aplicaciones. Exactamente. ¿Qué es lo que faltaba? Después que te fuiste, ¿escuchas el circo? Bien pocas veces. Porque yo no. Pero no es porque no quiero apoyarles, es que ya no madrugo. No, porque eso es lo que me pasa. Y me levanto a las 7 de la mañana, pero yo no... A las 7, yo me levanto a las 9. ¡Dichosa tú! Yo me acuesto casi siempre a las 2. No, por eso. Yo no puedo acostarme tan tarde. Pero me levanto a las 7 y yo voy a desayunar y yo tengo mi rutina de tomar el café que me traigo a las 10 horas feliz. Yo lo hago cuando estoy en radio, pero en qué siento. Viendo el noticentro en el amanecer y cambiando las noticias. Pero yo no escucho radio. Ese momento... Cuando voy de camino ya se acabó lo que sea o va a otra... Ese momento de chancletear en la casa por las mañanas es una maravilla. Yo no lo había apreciado tanto como ahora. El levantarme y chanclete... Porque el programa es a la una. O sea que yo tengo el tiempo para bañarme con calma, pasarme el blowjob. Yo voy al gimnasio que también antes era ir al gimnasio. ¿A qué hora? No, yo estaba cansado. Exacto. Ya a las 4 de la tarde salir de viva la tarde ya tú estabas desbaratado. Los jueves que me invitaran a un sitio a comer los jueves ya estaba cabeceando como... Yo dije, no, no. Yo no tengo vida. Yo no tengo... Y ellos están acostumbrados. Llevan 40 años. Sí, mano. Pero yo no... Porque ellos obviamente madrugan y... Toda la vida. ¿Cómo lo pueden hacer tanto tiempo? Toda la vida. Porque también tienen sus otros inventos de cosas, de negocios. Más cae en sus hombros. Y sus familias también. Más cae en sus hombros la producción de ese show. De verdad que... Ellos son las cabezas, pero producción y Funky es bien negociante. O sea, Funky siempre está buscando algo que hacer. O sea que... Y mantenerse vigente al aire todavía. Usted tenga. Mi respeto. No, tú sabes qué es lo que yo digo. Yo digo, el que eso esté en mi resumen que yo trabajé es un honor. Eso es así. O sea, es los mejores de la radio. Bye. Y yo fui también productor de No te Duermas de invitados. Yo era el Bayou. Cuando empezó Tony, cuando yo empecé con ellos en el 2003, en el 2004, hasta el 2008 que terminó No te Duermas, yo fui productor de invitados. Que yo digo, contra, esa fue la época que se canceló el show porque lo mataron porque era diario. Y yo tuve una culpa entonces porque yo creo que conseguía los invitados. Pero es que... Que ningún programa diario. Pero no era fácil. No. Porque eran por lo menos dos invitados diarios de renombre. Sí, porque... Y nosotros dos no tenían que ser tan famosos. Exacto. Y eso no era fácil. Todos los días un invertito. Eran 10 personas semanales. ¿Qué? Digo, era donde Duermas que era un show que la gente quería ir. Quería ir, sí, pero como quieras. Llega el momento que si tú no tienes un show o algo... Y a la hora que graban que era a las 3 de la tarde y no todo el mundo podía a esa hora. Es complicado, compay. Y más en el Bayou, más todo. O sea, mi experiencia aquí en nuestro resumen... Los jóvenes ahora no sabrán, no saben cómo era antes. Antes era una maravilla de verdad nuestra. O sea, por eso yo digo a todo el que me pide un consejo de que contra que debo sea un presentado como nosotros. Sí. Yo me tiraba caminando cuando yo estudiaba en Sagrado para el Cobian Plaza con Ronnie Bebo a hacer un segmento de deporte gratis ahí. Sí. Y yo de presentado conocía a tal gente y así fue que yo llegué a los medios de presentado. Pero es que yo me acuerdo cuando yo bailaba la muchacha que bailaba conmigo y Belis Vega, ella era la productora del Cuartel de la Risa. Ajá. Y yo le dije, si necesitas a alguien para lo que sea, y yo me acuerdo lo que me llevó, yo era el extra Gómez, eran personajes que pasaban por atrás, pero yo quería estar allí, era una comedia, y era el gánster, y era Rafael José. Poco a poco y fui hasta que hice personajes que hablaban y yo digo, pero es eso, ¿a quién conoces? Yo le decía a ella, no me tienes que pagar, déjame tú, llama. Y en ese momento era, mira, puedes ir hoy, y era, porque no había celular. Digo que estudien, claro. Ah, no, no, pero también añádele. Ah, bueno, a la vez que yo llegué allí, obviamente tú podías hacer lo que ibas a hacer, porque yo estaba en el departamento de drama, en serio, no es ser presentado a una operación de corazón abierto. exacto. Yo puedo aguantarla, pero si es dentro de tu campo y de lo que te interesa. O sea, es que yo una vez estaba en Fidelity y me acuerdo que era como, ah, mañana viene Lisette, y yo, oh, my God, viene Lisette y el nene que está en la consola, que es Lisette, y yo dije, ok, no. No estás en el medio. No, y no te lo perdono porque esto es Fidelity. O sea, si tú me dices que tú estás en una emisora de reggaetón, que está cool, porque a lo mejor conoces a los actores, pero Fidelity es Lisette, es Nita, es Chucho, tú no me puedes decir porque antes de tu hacer eso y ya había en redes, tú googleas, que me pasó también en Viva la Tarde, uno de los jovencitos que mandan de practicante, mira, que vayas al lobby a buscar a Lucecita Benítez que está ahí. Ella oyó Lucecita y pensó que era una nena. En vos, usted. Yo entro por el lobby, ¿cómo está Lucecita? Era bien joven, pero como quiera estás practicante en un programa de televisión, que es lo menos, tú te dicen, busquen el lobby a Lucecita, yo googleo Lucecita Benítez. Tan fácil como eso. Ella miró el lobby y llegó, no está, y yo le digo, acabo de pasar por, y yo, no, yo pasé por el lobby y saluda a Lucecita, te viene a buscar ahora y yo, está allí. No, porque yo, yo digo, ¿tú sabes quién es Lucecita? Yo digo, búscala. Ah, sí, ella está. Entonces yo digo, ahí es que también tú diferencias quién es bueno o a quién le interesa o quién quiere meter mano. Yo lo he visto en los practicantes, ¿tú sabes quién va a echar para adelante o quién está ahí? Claro. Porque esto es televisión. Y también antes de escoger a los practicantes, yo escogería, o quizás hago ciertas preguntas para por lo menos tener un, escrínealo, como quien dice, antes de cogerlo. Que lo vean. Aunque sean practicantes nada más, pero que tengan por lo menos una idea básica. Sí. A mí me pasó también, gente que no, mayormente son jóvenes que están más en las redes, conocen, no saben quiénes son, gente de ahora. Mira, a mí me ha pasado que a mí me toca entrevistar al que fulana de Música Sacra, yo no, pues yo los busco. Y gracias a Dios, porque a veces hay gente bien conocida en ese medio, que yo empiece, ¿cuántos años llevas de carrera? O sea, es una falta de respeto. Igual que una muchacha escribía las preguntas a Dani Rivera. ¿Cuántos años llegó? Yo no puedo preguntar esto a Dani Rivera, Shola. Ay, Dios mío. Entonces, esas son las cosas que tú dices, ahora tú tienes todo en tus manos. Nosotros teníamos que estudiar y buscar. Cuando yo empecé a coreografiar, yo me acuerdo de los gataños, yo fui a Blockbuster y yo alquilé todos los videos de los shows de Michael Jackson para tener una idea de cómo se manejaban muchos bailarines en escena. O sea, ahora se mete en YouTube, pero yo tuve que ir a Blockbuster porque yo decía, ¿Gastar? Sí, hacer un buen trabajo. Y le daba, ¿Gastar y devolverlo? Porque había que devolverlo y devolverlo, darle el rewind y devolverlo porque te cobraba un peso. Si no te cobraba los recargos. Diablo somos viejos. Qué cosa, ¿verdad? Pero yo puedo decir que viví esa época también, Y Blockbuster yo la viví, claro. Qué maravilla, esa era otra cosa. Y tan malo que tú ibas a buscar una película y no había, estaba la caja. Y entonces tú te quedabas ahí a ver si la ponía y había como tres esperando la tatu. Y se iban dos horas ahí y no había. No había. Pero los viernes ir a Blockbuster ya eso era una salida. Ya era una salida. Eso es así. Mira, a ti te han pasado muchas cosas. Sé que hace un tiempo casi mueres atragantada con un pedazo de carne que el que no lo sepa yo te lo he contado, pero el que no lo sepa siempre hay gente que no... Eso es el mayor... Bueno, uno de los mayores miedos de cualquier persona, morir comiendo. Yo nunca había tenido ese miedo porque yo pensaba que yo masticaba... Yo decía, ay, por favor, cómo te vas a atragantar con un canto de carne. Compá, y ahora es friki y ya yo me compré el coso ese para... ¿Te he visto qué? ¿Qué es eso? Ok. A mí lo que me pasó, yo estoy... Estamos hablando, me acuerdo del show, y estamos reunidos y yo me meto un canto de carne que hay veces que tú... Los cantos de carne son bien... Como que te duele cuando vas y tú dices, Dios mío, debía haberlo masticado. ¿Era muy grande? ¿O era filoso? Era bien grande. Ok. Era un... Porque a veces tiene un canto de cuero algo duro que... No, este era un canto que no lo mastiqué bien. Pero yo pensé cuando traté de tragar... ¿De carne era? ¿Te acuerdas? Eh, chichurrasco. Que esa carnecita es... Y entonces traté de tragar y no bajó. Y cuando yo trató de hacer que no me salió nada, ni el aire. Ay, mire. Entonces yo decía, no, pero esto es que esto no puede pasar. Estos son los segundos que tú estás, que yo miré cuchillo porque yo me acuerdo de que te hacen el hoyo aquí. Yo decía, Dios mío, voy a morir aquí en San Turce. Yo tiréme en el... En el Caribe Hilton o algo para morir más cachendosa. A todo esto... Hasta eso tú pensabas en seis segundos. Cuando tú empiezas, tú dices, porque no puedes respirar. A todo esto, cuando a ti te dicen, aguanta la respiración, tú haces... Y puedes aguantar hasta un minuto. Pero cuando te cogí a mitad, ya me cogió sin aire. Estabas en desventaja ya ahí. Entonces yo empiezo a hacer así porque yo digo, esto va a bajar. Y cuando veía que ni para adelante ni para atrás, le doy, le hago así al muchacho. Tú, los cantos de carne son bien... Como que te duele cuando vas, tú dices, Dios mío, debía haberlo masticado. ¿Era muy grande o era filoso? Era bien grande. Ok. Era un... Porque a veces tiene un canto de cuero algo duro. No, este era un canto que no lo mastique bien. Pero yo pensé, cuando traté de tragar, no salió. ¿De carne era? ¿Te acuerdas? Echido rasco. Y entonces, traté de tragar y no bajó. Y yo vi que fueron unos segunditos. Pero, el no poder respirar ni para adelante ni para atrás, él, de verdad, como en el tercero, salió. ¿Ya te aprendiste el nombre de la maroma? ¿Cómo es? El hamlish. No es la maroma, es la maniobra. Es que la maroma... El hamlish maneuver. ¿Sí? Y es, ya yo busqué y entonces, ya busqué... Es como que en la boca del estómago, sin miedo ahí. Es en la boca del estómago y entonces, si tú estás solo, tú lo haces con una silla. Lo haces, te tiras contra una silla porque eso fue lo que yo pensé. Yo dije, ok, esto me pasó a mí que soy adulta y él pudo bregar porque los meseros se quedaron en blanco. O sea, es que siempre dicen que los meseros deben estar entrenados, claro, ahora no hay problema. No, y con el problema ahora que hay que un mesero te dura tres meses, los mismos patronos, que eso me estaba diciendo la muchacha que me vendió el evento, me dice, nadie va a gastar dinero en entrenar a esta persona que a los tres meses se te va a ir para volver a entrenar a otro. tiene sentido. Pero es, si tienes eso, ella empezó a distribuir eso porque su hijo de dos años en un IHOP se ahogó con Pancake y me dice, un señor fue al carro que lo tenía y mi hijo está vivo, me dice, mi hijo se me puso violeta, que ella me dice, mi hijo se me iba a morir en las manos y de ahí que el señor fue y porque eso es como una mascarilla que hace presión y cuando hace así te chupa, lo que sea. ¿Eso es de baterías o cómo funciona eso? No, 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 es que no sé cómo explicar, yo la tengo, literalmente es una mascarilla que tú te la pones y cuando aprietas hace un botón te hace presión ahí, ya cuando la aprietas ¿Cómo que succiona? Succiona, succiona heavy porque ella me lo puso succiona heavy y entonces lo he visto ya en diferentes... Es para alguien que está solo o que tú que vives sola, por ejemplo. Solo yo que cuido a mi aijado, es que yo me asusté en todo eso, yo decía que mi aijado se me ahogara en mi casa y uno se pone tan nervioso que uno, tú sabes, este muchacho me dice, yo me asusté tanto que yo empecé a apretar, me dice, yo no sabía si lo estaba haciendo bien, pero yo, si yo cuando él me apretó por atrás, yo le puse la mano porque era como que, sáqueme esto, que me voy a morir. Wow. Otra cosa es que tú siempre estás haciendo chistes. No, no, es que los dos de al frente se quedaron porque ellos creían que yo estaba... Él porque me vio... Que te conocen. Que me vio, me dice, tenías los ojos aguados porque yo, era como yo dije, me voy a morir. Dios, me voy a morir. Y literalmente, yo pensé en mi mamá. ¿Qué pensaste? Hasta aquí llegué. No, y te pasa... ¿La película? ¿Es cierto lo que dicen? Sí. En segundos, yo pensé en eso, literalmente, desde que alguien coja un cuchillo filoso que me abra, como se lo dicen a mi mamá, que va a pasar... O sea, todo. ¿Quién se va a quedar con mi apartamento? En segundos. Para que tú veas que la vida se puede en cualquier... En segundos. Y puede pasar hasta ahí en la calle donde es aquí, o sea... Pero es que yo salía a comer con ellos, a hablar, y era como, mi apartamento, todo, mi carro, quién hace... Todo eso pasa por tu mente. Me dejaba del banco. Yo como, ok, yo no tengo hijos, pues hereda mami, mi hermano. Todo eso. En segundos. Qué locura. Porque yo sentía que me... Cuando ya empecé, yo dije, sí, yo me voy a morir. Mira, lo lindo es... El tinitus ese. Lo lindo es que cuando me salió, la muchacha me trajo agua, qué sé yo. Cool. Terminamos, yo, diablo, nos reímos. Cuando yo entré a mi apartamento y llora, porque ahí fue como que me cayó, llego. Y empezó todo el mundo cuando yo lo puse. Qué frágil es la vida. En segundos. Fernan, y yo estoy saludable. O sea que uno dice, no, pues si yo no estoy enferma, estoy saludable. Y le va a pasar a cualquiera. Con un canto de carne. Una chacha me escribió, porque me escribió un montón de gente, ay sí, Dios mío, a fulano. Ay, a mi hijo, a mi... Braulio Castillo me dice que él le pasó de los puñados de vitaminas, que tú coges un montón y como son gel, se pegaron y no me bajaban. Y dice que la cosa en ese momento fue que lo ayudó. Guau. Me dice que todo el mundo tiene una historia. Yo por eso me la... Hay muchas porque... Pues él le dice, y esta señora me escribió... Y si no te han quitado las amígdalas, tienes menos espacio. Sí, yo tengo... Ya mis amígdalas no están. Pero que esta señora me escribió... O sea que tú eres que al canta profunda. Guau. Big Trump. Porque ya caemos ahí. Siempre. Que su mamá se murió porque la mamá se desmayó. Ellos creían que era un ataque al corazón y le empezaron a dar CPR. Cuando llegó al hospital tenía un canto de carne. Y dice, no sabíamos porque ella nunca se quejó. Y dice, mi mamá falleció porque se ahogó y nosotros creíamos que era un ataque al corazón. Y cuando llegó al hospital que dice, lo importante que... No, y yo imagino que después de eso tú... Cuando vas a comer... Como masticando mil veces. Tú te quedas con un PTSD de verdad, sobre todo carne que a uno le pasa o papas majadas que a veces se te pega. Ahora yo tengo mucho cuidado. Sí, ¿cómo? Masticas mal. Yo tenía así, mastico más. Que tú no... Yo pensaba que mi garganta era más fuerte. Ahora, sí, uno se cuida. Ahora que dicen, empecé a leer. También dice que con la edad se cierra más. Que por eso le pasa más a personas mayores. Gente que nunca le había pasado. Y a H. Sí, la veje espantosa, ¿sabes? Por más que uno trate de mantenerse el mismo cuerpo. Pero tú sabes lo frágil que es la vida que uno... En nada. En nada. En nada. Y de verdad, yo nunca había sufrido nada así que te hubiera dicho... ¿Ha sido tu mayor susto de salud? Sí. ¿De cosas? Mi vida ha sido maravillosa. Amén, qué bueno. He tenido enfermedades drásticas. Yo nunca... Nada. ¿Le temes algo en la vida? No. ¿A la muerte? No, fíjate. Es que después que mi papá se murió es como... Ay, yo quiero verlo. Claro, no quiero ni quemada ni ahogada. O sea, yo quiero morirme relax. Ok. Pero no es algo de que... Porque yo siento que si me muero ahora quiero hacer muchas cosas más. Quiero viajar. Pero he vivido tan bien que no es que te puedo decir me gustaría casarme. Y si te vas, te vas. Te vas satisfecha. Me voy tranquila. Me hubiera gustado irme con un hombre llorándome al lado, pero... Viviste. Viviste la vida. He vivido maravillosamente bien. Y has logrado tanto... Y he trabajado en lo que me gusta. Y le has dado tanto a la gente. Y sí. Que te quieren tanto y eso te lo has ganado y eso. Y he hecho lo que quiero. O sea, de verdad. Yo cuando era chiquita, yo cuando empecé a ver a Will the Carby y yo quiero hacer eso y yo quiero hacer eso y yo lo he hecho todo. O sea, yo he estado en show. Yo he viajado. Yo estuve un mes y medio con Wilkins bailando en Argentina. Que no, eso no... O sea, estas cosas como que... Yo a mi cuarentena... Que tú no pensabas que ibas a lograr jamás en la vida. Nunca. No porque no... Tenías el talento, pero... No porque uno no sabe cómo se da esa oportunidad. Y entonces a mí las cosas me han llegado gracias a Dios. O sea, Olga me encontró en una farmacia y yo sí fui coreógrafa. Cuando Raymond Arrieta me llamó para yo empezar a hacer comedia fue porque vio un reportaje. Ah, esta es la nena que a veces baila aquí. Y ahí lo cortó porque yo decía que me gustaba la comedia. O sea, a mí me llamaron a mi casa. O sea, de verdad mi vida ha sido... Yo tuve una familia maravillosa. De verdad que una bendición. Wow. En el amor, en el amor. ¿Cómo tú quieres que te recuerden el día que te vaya? Que sea... Tú sabes que sí, que sea como la gente me dice ¡Ay, nena! Es que yo te veo y me río. Que sea así. De verdad, yo quiero... Yo los otros días estaba viendo en las redes este señor que dejó grabado... ¡Ábrame! Cuando van sus bajando la caja. Y yo quiero grabar algo así. Porque estaba la viuda y se empezaron a reír. Y yo decía algo así. Grábalo, grábalo por si acaso. Sí, porque... Es más, tú ensayas aquí. Para si no, que mi hermano te lo pida. O sea, pero de verdad yo he sido muy feliz. Yo he sido muy feliz. Yo creo que yo voy a vivir... O sea, mi mamá de familia longeva. O sea, mami tiene 82 y mami guía y brinca, salta y hace ejercicio. O sea, mi mamá todavía está... Tú la ves por ahí y ella se va de viaje para Europa con las amigas y tiene 82 años y toda la familia. Mi abuela murió de 11 años. Y que yo sé que por los guerreros yo tengo muchos años todavía de vida. Pero si no, I'm happy. Qué bueno vivir así. De eso se trata. Si la gente, por más que tenga, todos tenemos problemas y situaciones, pero vean la vida así, vivan, disfruten, ríanse. Y la gente me dice, tú estás sola, bendito. Yo vivo feliz. Yo sé que va a aparecer alguien en mi vida y yo estoy completamente... Tu último novio fue el de Los Ángeles. Digo, yo no sé si tú has tenido más. Sí, novio formal, sí. Sí, yo tuve 13 años de esa relación y después no he tenido... No he salido. Claro, eso no come paja. Porque tú estás sola, pero... Demasiada, tú estás sola, pero no. Pero sí me gustaría tener una relación estable, qué sé yo. Lo que pasa es que con la edad tú te das cuenta que es como que si tú tienes tu apartamento y yo el mío y nos juntamos el fin de semana mejor. Pero si no... Yo le pregunté eso a Jay Fonseca hace poco que él me tuvo en su podcast y yo le dije... Él me dijo que él tiene una pareja, lo dijo públicamente, que tiene una pareja, pero parece que ella vive fuera y él no se ve conviviendo con ella. Pero es que yo tengo unas amistades. Además, Bregal, Jay está todo el tiempo. Él abre los ojos y está en un podcast. No. No es fácil. Para un hombre, por eso te digo, es bien complicado. La pareja que yo tuve era actor también y conoce. Pero, por ejemplo, yo llego de ensayo a las once y media de la noche a entonces mandar e-mail, me baño, be visto, al otro día tengo que grabación a las nueve, que sí esto, así lo... Para que un hombre entienda que yo tengo que estar y estar con la gente y si vamos a comer, pues la gente se va a querer tirar fotos. O sea, es complicado, pero yo creo que se puede. Más tu tiempo que te encanta tener sola para ti, para estar con tus series, tus pijamas, tus cosas. Y a veces tú dices, yo no quiero hablarle a nadie, yo quiero llegar, comerme un conflé y tirarme ahí. Que tener una pareja. La idea es que la pareja pues tú hables cómo te fue y hablen y se disfruten. Pero ahora, sobre todo ahora que ha evolucionado todo, porque antes es que te veías en la obligación, yo tengo dos personas que conozco que llevan 16 años con su pareja, pero que así, los días en semana, cada cual en tu trabajo tiene su apartamento y los fines de semana se juntan y viajan juntos. ¿De verdad? Pues yo quiero eso, porque yo quisiera... Mira, a veces me invitan a una gala y yo quiero ir con alguien, pues tengo que invitar a una amiga. Entonces, es que dicen, ay, tita gay, querida amiga, la bonita soltera que va conmigo. Pero tú quisieras tener a alguien con quien ir o ir al cine, pero de momento también tener mi espacio y que esa persona tenga su espacio. ¿Estrañas tener pareja? Sí, yo soy tocona. El vivir el día a día. A mí me gusta. O sea, yo soy tocona. ¿Y ha habido alguien cercano a casi que casi se te ha dado? No cercano, no como para ser pareja. Casi, pero no se dio. No, es que mira, la gente dice, ay, es que tú eres bien exigente. Yo digo, sí, todos somos exigentes. Pero es que si es alguien que tú quieres que comparta contigo, tiene que ser exigente. Yo prefiero estar sola a estar con alguien por estar con alguien. Exacto. Y entonces ese es el problema. Es como que sí he conocido gente, pero es como, no, tú no vas a cuadrar. Y está chévere, pues vamos a quedarnos como panas. Pero yo tengo fe que yo creo que sí que va a aparecer. Pues seguro. Yo no tengo, de verdad no tengo, a mí eso no me preocupa. El cliché que dicen, cuando menos te lo esperes, pero es así. Pero es verdad. Yo cuando conocí a Naomi fue cuando menos lo esperaba. Gracias. Yo acababa de divorciarme y ya también y nos conocimos. En el oeste, así, random. Nos presentaron. Y jamás pensaste que ella iba a ser la muerte. Exacto, no estaba buscando, pero es así. O sea, funciona cuando te dicen que tú estás harto escucharle que cuando menos lo esperes va a llegar. Es que es así. No, y que yo, por ejemplo, la gente me dice, pero es que si no sales, no va, porque yo no soy de salir. Yo no bebo, yo no fumo. O sea, a mí, tiene que ser alguien que sea como tú. Y de momento, por ejemplo, mi primer novio bailaba conmigo y nosotros estuvimos y pues claro, estábamos todos los días en el estudio, qué sé yo. Y este, el que estuve 13 años, era actor. O sea, que nos conocimos, hicimos obras, yo me mudé para Los Ángeles detrás de él porque yo cuando me enchulo, me enchulo. Sí, eres intensa. Yo soy intensa, no, no, tóxica. Tóxica, ahora te le llama tóxica. Todo es tóxica. Pero me refiero a que cuando, o sea, si yo tengo una relación, yo voy a trabajar por la relación. Ok. O sea, y lo voy a hacer. Por eso, si yo soy así de entrega, yo quiero a alguien igual, de entrega. Tiene que ser igual. Alguien que estemos, que estemos de acuerdo. Ahora mismo, yo no necesito que me mantengan, yo tengo mi carro, yo tengo mi casa, yo tengo dinero para viajar, yo quiero que sea una persona que me complemente. Claro. Y eso, eso va a llegar. Y que sea igual, no es fácil considerar una persona que le guste todo y más cosas. Yo tuve la bendición de que no, mi gracias a Dios. Y yo en la vida de ella ha sido como que muchas cosas en común. Pero llega, puede llegar. Pero sin embargo, no te quita el sueño de que si no consigues pareja, ya tú eres feliz como quieras. Sí, no voy a estar con alguien por estar yo vivo feliz sola. Pero te quisieras casar, te quisieras, ¿verdad? No sé por qué, eso es mariconería mía. Pero de verdad, porque yo siempre soñé con casarme. Y no, no es la boda. La típica boda. ¿Cómo tú quieres casarte? Ahora mismo, yo quería la boda clásica de después que murió mi papá, que ya no me iba a entregar porque yo lo quería también hacer por él para que él me entregara. Eso era bien. Y mi papá siempre dijo que quería cantar, que él me iba a cantar es mi niña bonita en la boda. Y eso, era como que, me va a morir mi papá. No sé, Dios. Pero sí, yo quiero la ceremonia, la ceremonia que nos miremos a los ojos y nos promotamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Aunque no haya un cura, aunque yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero tener esa. De verdad que sí, yo digo, Mano, porque la gente siempre, es que tú eres tan encantadora. Yo lo soy, ¿por qué no apareces, hombre? Yo sé que te traduce todo el mundo, pero ¿cómo tú estás sola? La gente se intimida, mucha gente se intimida, me lo han dicho. Eso también, imagino, verdad, mucha vivienda. Y piensan, acuérdate que me ven así, y creen que yo soy así, y quiero salir, y yo digo, mira, los fines de semana que yo no tengo nada, más aburrida no puede ser. Yo llego los viernes y mi guagua se estaciona ahí, y sale los lunes en la mañana, y ahí yo pido comida, yo veo, a lo mejor viene una amiga y nos tomamos un vinito, pero that's it. No, mi hija, ella feliz, fin de semana entero en casa, yo sé que siempre quiero hacer algo, por lo menos ir a comer, por lo menos ir al cine, por lo menos algo. He pasado fin de semana entero, me encanta estar en casa también, pero siempre quiero hacer algo. Ella es como tú, ella, yo amo eso. Ama. Yo amo eso. No hace nada en la casa. Y por ejemplo, a veces que nos vamos de crucero, tenemos un grupo de amistades, nos vamos de crucero, despedida de año o algo, cuando estamos en alta mar, yo amo. Y tú estás sola en tu camarote, porque pagas por dos, porque estando sola, porque eso no te cobran por uno. Siempre le siento a una amiga, o por ejemplo ahora, por ejemplo, en Europa que fui el año pasado, me llevé a mi mamá, pero este año, pues tengo un amigo que el compañero no puede ir, pues entonces él se queda conmigo. Pero esos días que estamos en alta mar, que la gente es como que, ay, vamos a ir, yo soy tan feliz en la piscina tirar, me levanto como, vuelvo a meter en la piscina, me levanto como otra vez, vuelvo a meter en la piscina. Eso a mí eso es vida. Pero también es que uno trabaja mucho, también la gente no entiende, ustedes se creen que nosotros estamos en bachata, pero esto es un trabajo heavy. Nada más yo tener que estar exacta todo el tiempo, y las pestañas, y maquillada, y para salir a todo, es un proceso, y buscar ropa, y combinar, y subir el, de verdad. Que cuando no estamos haciendo nada de eso, pues. Uno quiere estar sin maquillaje, yo quiero estar en mi casa. ¿Y a dónde más tú quieres viajar? Porque tú has viajado a un montón de lugares, y con Falcón, que ese es el duro. Ahora nos vamos otra vez, ahora vamos por el Danubio, para los mercados de Navidad. Lo de Suiza, fue chévere, que estaba con el mando Valentín, y todo eso. Pero aunque fuera en época de Navidad, que aparentaba que no se veía igual, porque mucha gente dice, ah, no se veía igual que las postales, las redes, qué sé yo, que es mejor que no sea en época de Navidad, porque no aparecía mejor, qué sé yo. obviamente nosotros fuimos en época de Navidad, porque íbamos a visitar los mercados navideños. Exacto, que era ese propósito, no podías visitar el mercado navideño en verano. Yo no sé cómo se envenenó, porque yo lo vi espectacular. Sí. Es que es otra cosa, son de las cosas, yo me acuerdo, yo fui a Europa por primera vez, cuando tenía 49 años, yo dije, yo no voy a cumplir 50 años sin ir a Europa, porque ya me lo merezco. Y yo, claro. Y yo me acuerdo, yo vi ver la Torre Eiffel, algo que tú has visto en todas las películas, en todos los libros, es una, yo les digo a todo el mundo, viajen. Entonces, ahora mismo, yo no quiero, de momento yo decía, ay, me voy a comprar un apartamento más grande. No. Gástalo viajando. Viajando. Eso es lo que uno se lleva. Yo no tengo hijos, yo no tengo, yo no tengo que dejarle dinero a nadie, que se lo digo a mami. Mi mamá ahora, que se quedó viuda, ella está viajando, y a veces yo, bromeando, digo, mami, la herencia me la estás gastando. Pero yo le digo, mami, Tito, gracias a Dios, trabaja, yo trabajo, tú no tienes que dejarnos, tú viajalo, gózatelo, ahora que todavía puedes caminar. Mami se fue para el Machu Picchu, ella se fue. Sola con su corillo. Con su corillo, sí. Mi mamá viaja, y yo le dije, gástalo ahora, porque va a llegar el momento que vas a estar cansada, que no vas a querer hacer. O que no vas a poder, la saludos, yo la cuido, pero allá la saludos. Son 82 años, pues ahora ya me escribió, oh, me voy de vacaciones, sound giving, y yo muy bien, vaya a ser. Se va para, yo no sé si es para Colombia. ¿Y a dónde me quisiera Gil? A mí me falta, este, a Atena, Grecia, sí, yo quiero ir a Japón. Yo me muero por ir a Japón. Y a otra cultura diferente. Y tú sabes que aprendí a viajar, yo viajaba sola a Nueva York, yo iba mucho a Nueva York, pero en mi cumpleaños el año pasado, yo decía, ok, hacer un cumpleaños es darle comida a todo el mundo. Y dije, me voy para Londres y me fui sola. Yo llamé a Falcón y yo dije, prepárenme un viaje. Y yo pensé que, yo me lo disfruté tanto. Qué brutal. Que yo digo, aprendan a viajar solos. Eso estaba hablando ayer con su set. Usted me decía, yo he viajado sola también. Ay no, es una maravilla. Yo me fui a Londres, yo me metí en todo, yo me maté al Carlos Castillo, sola. Yo estaba sola y me juntaba con gente. Yo no sé si yo pueda viajar solo porque yo soy bien despistado para conseguir para transportaciones y cosas. Yo no sé, coger trenes, yo no. Nada más bien, eso es más despierta que yo. Ella es la que está con el Uber y de esto y llama a esto y de esto. Ahora, digo, ahora tenemos la maravilla porque yo soy, yo soy también, yo no tengo sentido de orientación. Y me pasó en Londres que yo salí de un teatro y yo dije, no, yo sé que mi hotel es por aquí. Llegó un momento que yo dije, ay me perdí, deja ponerlo. Y el hotel estaba al lado mío y yo ya no sé. Me decía, ahora como que, ¿por qué dicen? Sí, porque a veces tú estás parado y te dicen que es para acá, pero no, pero confunden también. Pero si no tienes con quién hacerlo porque si tú tienes pareja, es que es más cool viajar o con... Pero a mí, por ejemplo, era abril, yo quería viajar, no tenía nadie que fuera conmigo y yo dije, no, me voy a ir sola porque no puedo decir... Tú no te vas a cohibir algo que tú quieras hacer porque no tengas con quién ir. Exacto, que antes lo hacía, antes, ah, pues si no tengo, no voy a ir. De momento yo digo, espérate. Se va la vida. No, es que con la pandemia, si nosotros no aprendimos con la pandemia y con el canto de carne, que la vida se va en segundos. O sea, la vecina de una amiga mía empezó con un catarrito, era COVID y se murió a los dos días. O sea, estas cosas nos hacen abrir los ojos que yo dije, no, 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 no. Y ahora en cualquier momento nos encierran otra vez o viene una guerra, mira ahora los huracanes, no, no, no tenemos tiempo que perder. disfruta. No tenemos tiempo y suena clichoso, pero no tenemos tiempo que perder. Oye, y tú que eres tan fanática de la época navideña, también te robaron en tu casa. Es bombillita. Cuéntale a la gente que no sepa, pero ya tú lo has hablado. o sea, unas bombillas, fuiste víctima de la obra criminal. Yo llego al circo, a todo esto, yo me monto por la mañana y voy, y cuando voy al circo, yo cuando salgo del circo digo, me robaron y es bien las bombillas porque yo juraba que yo había llegado. Y ese parquín es con portón el este, porque se supone que no se encuentra nadie allí. Voy caminando, gracias a Dios que Marquito venía saliendo y no me dejó llegar. Y yo le dije, mira, voy para allá que me enseñé las cámaras porque aquí me robó. Me dice, cuando tú ya estás por la mañana no las tenía. Y no eran stickers de bombillas, eran bombillas literal. No, no, eran los stickers de bombillas. Y entonces yo dije, ¿cómo va a ser? Pero yo dije, mi casa también es con portón. Pues entonces yo llego y le digo al muchacho del edificio, chequea las cámaras. Y efectivamente, un tipo que... A las tres de la mañana. Él estaba buscando como menudo que se quedaba y como mi carro tenía la bombillita de que tenía alarma. Pero se la despegó. Y yo, ¿qué vas a hacer con eso? Es que eso lo pega en otro lado ni pega. Nada. Es como, de verdad. Por joder. Pero entonces, son de las cosas que tú dices que la gente dice, ay, eso es material, pero tú te quedas como, ¿por qué? Mi carro está en su sitio. No estaba molestando a nadie. De verdad. Digo, la comer me peló, que es ridícula, que yo le digo, ay, por favor. Serio. Pero duele, o en otra. Son estupideces que tú dices, pero ¿por qué la gente? Sabías que no te puedes robar nada porque no sé, él si brincó la verja, tenía que brincarla de vuelta, o sea, que no podía llevarse nada grande. ¿Qué vas a hacer con eso? No lo puedes ni vender en el punto. ¿Entiendes? Tú me decías, vas a sacar por moto. No, ni eso. Ni te da. Ni te da. Ni te da. Increíble. Pero mira la maravilla. Entonces, de momento me empezaron a llegar a guapa. La gente me compraba las bombillitas y me las mandaba guapa. Ahora tengo que forrar el carro este año. ¿Este año qué vas a hacer? No, la tengo. Yo tengo toda la gente que me ha mandado. Yo voy a poner mi carro bombilla. Yo soy charra. ¿Y tú decoras todo el año? ¿Eres que deja el árbol todo el año? Las bombillas del balcón están todo el año. Ok. Pero el árbol lo quito porque a mí me gusta esa emoción. ¿Natural o artificial? No, no, lo tengo artificial porque yo lo pongo ya desde el principio de noviembre. Yo no espero, antes esperaba San Francisco. Según uno dura, no dura tanto. No dura, por eso. Y yo lo quito literalmente el 2 de febrero. Es que yo crecí, mi familia, bueno, tú fuiste al show de Navidad. Tus shows tratan sobre eso en tu vida entera. Todo el mundo entiende ahí de los árboles, de cómo era cuando ya, ya a finales de enero ese árbol estaba seco pero mami lo dejaba. Y para mí las navidades es muy feliz. ¿Y tu show? ¿Qué sentimiento te da que el show tuyo es ahora el 26 de octubre, 2 de noviembre, época navideña, ya viene por ahí? ¿Sabes qué es bien cool? Porque por ejemplo para Mayagüez, tú sabes que tengo 14 bailadines y la muchacha de las luces y la regidora, pues nos vamos y conseguimos siempre un Airbnb donde nos podamos quedar juntos y el salir de la función y llegar y poner parranda, ya yo estoy emocionada, no por el show, es por la época, por la música que cambia, todo. La gente se pone más cool, de verdad, en Navidad. Tú no lo encuentras. Claro que sí. El ánimo cambia, uno se pone a escuchar canciones navideñas. La emoción de ir a las tiendas y chequear, esto le puedo comprar a fulano, esto le puedo... O sea, esa... necesidad de complacer a los demás es tan cool. De verdad que sí. Oye, aprovecha, ¿cómo la gente puede conseguir los boletos? Tiquetera.com, Tiquetera.com, de verdad, yo no es porque sea mi show, porque todo el mundo dice lo mismo que me pasó cuando la obra de Cuca Gómez. Hay cosas que yo recomiendo y hay cosas que yo hago que de verdad hay amistades que me preguntan, ¿puedo ver eso? Y yo, puedes perdértelo. Y hay cosas que yo digo, no, estoy haciendo esto y me gusta. Pues este show yo le tenía tanto miedo, pero me gusta mucho, me gusta lo que quedó. Así que me gustaría... De verdad que si no se va a arrepentir, 26 de octubre en Humacao y 2 de noviembre en Mayagú. En Jaguar, de verdad que se va a reír, vale la pena. Y hay producción y tengo bailarines y sacamos los jingle viejos y hay comerciales. ¿Sabes qué? Nosotros buscando esos comerciales en los de Rosselló Padre, corriendo en pantaloncitos cortos. Entonces, es como que uno dice, este país ha pasado por mucho. De verdad que sí. Y la época de política que eso es, el deporte de la vida. Y los papelones. Y la época que estás sacando lo que es la época que está... Bueno, imagínate. Pero yo no sabía que tú tenías un hobby. Producción pendiente, porque yo tengo un video tuyo que ahora... Yo no sé que tú te dedicabas ahora a cambiar a sentir filtro. Tengo un video. Ya mismito lo vamos a... Mira hacia abajo para que no me chotees. Mira hacia abajo, tita, mira hacia abajo cuando yo te diga, tú vas a mirar la pantalla. Dale para atrás y cuando te diga tres, vas a mirar la pantalla. Tita ahora se dedica a cambiar aceite y filtro. Adelante. Tita es la de la izquierda de la pantalla. La de la izquierda la que estaba vendiendo. Ok. Tú tienes que entender... Ese es Marian Pavón. Que esto se lo hago a Jaime todo el tiempo. Cada vez que ustedes vean una foto con algún invitado y yo estoy al lado de Jaime, yo le tengo el dedo hasta el ñu. A Jaime y a Braia. Y a Jaime ya le gusta, imagínate. Ya está costumbre. Cuando no se lo hago se me queda mirando como no me va a... Y literalmente él me coge las nalgas. Ok, entiende que esto es de confianza. O sea, ¿con cuánto dolor habrá sentido Marian? ¿Cuánta presión? Mira a Suce también. Suce vacó también atrás, tío. Bendito, Marian. Y ella, me lo coge todo el tiempo. Pero ustedes ustedes son hermanas, ustedes se llevan súper bien. Esto no se lo hago a todo el mundo. Esto tú sabes a quién es esto. Esto no me lo puede hacer todo el mundo. No es que te vayan en la calle y me cojan las nalgas. No, porque te pidan que le trasteas al marido. No, yo no voy a trastear fondillos que yo no conozco. Pero eso es de amistad y es lo que yo digo. Se lo hago a Jaime, se lo hago a Brian, a gente de confianza. Lo que no se ve de las fotos. Qué cosa verdad. Y esto fue alguien que no estaba atrás y nos vio bromeando con Marian y lo tiró el video. Y que muchas veces las caras que tú ves en las fotos son raras, pero es quizás por el dedo tuyo. En el dedo. Que está hasta Belén. Ahora va a todo el mundo a chequear esa foto y de verdad chequear las manos. Las manos no se ven porque están en las nalgas. Qué brutal. Mira, yo en este podcast siempre le pongo un par de fotos a los invitados, ¿verdad? Que no saben qué le voy a poner. Se vale llorar, se vale reír. Lo que tú sientas al momento, ¿verdad? Y guardé dos o tres fotos para ti para ponerte. Mira hacia abajo porque no vas a adelantar cuando veas el monitor que yo te voy a avisar. Ok. Ajá. No, no. Sí. Voy a ponerte una primero y tú vas a reaccionar lo que tú sientas en tu corazón. Bueno, mal, lo que sea. Ya puedes mirar. Adelante. No. ¿Qué piensas con Ñemo? O sea, que Ñemo hace tres años que no está conmigo y a veces todavía yo llego a mi casa y cuando abro la puerta me da un sentimiento. Wow, todavía. Yo tuve un momento. Cuídate que Ñemo, yo lo tuve desde los seis meses, dieciocho años, pero Ñemo durmió conmigo toda la vida. Viajó porque me pesaba cuatro libras. Tu hijo, tu hijo. Y llegó un momento que yo estaba en casa como a las tres semanas que había fallecido llorando y yo decía, Dios mío, papi tiene que tener tanto coraje porque yo he llorado más al perro que a él. Pues cuando mi papá muere, vivía en Miami y yo voy allá, pasó el proceso, pero yo regreso a Puerto Rico y siempre me quedo pensando que papi está en Miami. Bueno, que hasta yo hablaba con mami y le decía, ponme a papi. Uy, era como que, pero con Ñemo, la, 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 la soledad. Porque tú, 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 y yo llegaba a casa y yo tenía que bajarlo, yo lo bajaba, o sea, yo después de María estuve seis meses y medio sin ascensor y Ñemo no hacía nada arriba y yo antes de ir al circo bajaba a mis ocho pisos, lo llevaba, volvía después del circo antes de ir a Guapa, bajaba, pero feliz. Sí, porque es tu hijo. Y yo lloré tanto, todavía te digo, van tres años y a veces es como que estoy fuera de la casa y es como, ay, no deje la luz prender. Ñemo no está tres años después. ¿Qué es lo más que extraña de Ñemo? En la compañía. O sea, de verdad, yo le hablaba, era como, estás muy callado, no te oigo. Entonces yo, mi piso es de madera y yo oía las patitas de él y te digo, hasta después de, cuando yo estuve en la pandemia, que Dios fue bueno porque ese último año fue el último año de él que ya le estaba cieguito y qué sé yo, pero con todo eso, yo oía la, él venía para el, cuando me oía hablando por él, por el micrófono y yo, aquí está Ñemo y tengo fotos de él saliendo en el, en el amor puro. Ay, Dios mío, mi santo de Dios. Y tú lo disfrazaba, era tú. Y era un buenazo. La gente dice, el chihuahua, yo creo que él no sabía que era el chihuahua, él nunca ladró, él nunca gruñó, Ñemo aprendió a ir al pata a los tres días, o sea, era un santo. Ñemo nunca me mordió nada, que a veces la gente me dice, tengo otro perrito, aparte de la responsabilidad, porque yo cuando cogía Ñemo tenía pareja, ya después me quedé con él sola, pero mis vecinos, por ejemplo, si estaba lloviendo y estaba tronando, yo lo llamaba, sácame a Ñemo, que no le tenga miedo, pero ya mis vecinos se mudaron también, que ahora es como que más complicado, como tener un hijo, como tú dices, la familia está lejos, para que. Exacto, y eso es así, con los animales también, los que son pet lovers, dog lovers. Y viajar y todo, tú quieres dejarlo bien. dejarlo bien. ¿Cómo tú hacías cuando viajabas? ¿Lo dejabas con quién? Yo viajaba a Miami y dejaba Ñemo con mis papás en Miami, regresaba a Puerto Rico, cogía mi avión que se toquen. Ah, anda. Porque ahí yo sabía que estaba con sus abuelos, durmiendo en su cama. No confiabas, no porque era malo, porque hay muchos lugares, muchos hoteles para perros. Nunca lo dejé en un hotel. De verdad. Lo dejé o con mis papás o con mi hermano. Fete, yo cuando teníamos a Loki, un chichu que teníamos en Miami que se nos murió también después de 13 años. 13 años. Cuando viajábamos, a veces lo dejábamos con la mamá de Naomi, mi suegra, pero a veces ella viajaba con nosotros. Exacto. ¿Con quién lo íbamos a dejar? Pues confiábamos en verte en algunos hotelitos que gracias a Dios eran buenos y los hay, los hay muchos buenos. ¿Por qué? Porque tenía la posibilidad de dejarlo con, si no, obviamente, lo que pasa es que Ñemo, gracias a Dios, en sus 18 años nunca se quedó, yo lo que me daba pena era como él durmió conmigo todo el tiempo, dormir en una jaulita, era como... Sí, sí, como quiera que sea, que los cuidan bien y todo. Mira, los metieron de calabaza como ustedes. Sí, por eso, y eso es una foto de tantas que hay tuyas que tú disfrazabas de todo. De todo, y yo los retrataba como los papás de los niños. ¿Recuerdas el día? Bueno, obviamente, claro que sí, pero cuando murió, ¿cómo fue la circunstancia? ¿Fue contigo? No, estaba en el veterinario. Porque no estaba, y eso a mí me ha quedado que es bien, bien difícil porque yo sí pensé que me iba a esperar. Ya estaba bien malito, lo llevé porque ya le había que ponerle los riñoncitos, estaba malo, él murió un día después de mi cumpleaños. Y a raya. Y entonces yo, me iban a celebrar en la pandemia mi cumpleaños en Rincón. Yo lo dejé en el veterinario viernes y lo iba a buscar el domingo por la noche porque él no hablaba, no habría domingo, pero yo dije, yo tengo que buscar a Ñemo porque yo sabía que ya estaba ahí el mismo veterinario y el domingo por la mañana él me llamó. Yo celebré mi cumpleaños sábado y el domingo por la mañana y entonces me quedé, pero yo tengo la ceniza con su foto en mi casa. Sí. Ñemo está ahí con su ceniza y entonces él le cogió la patita y la abuelita. Sí, la abuelita. Wow. Y eso lo tengo, que la gente dirá que es una chanería. Y le hablas a veces o qué sé, a veces. Es que, mira, yo tuve como un mes que no quité el platito. No se pone tan ridículo. Pero es que no, es negación. Pero era bien difícil. Se me hizo bien difícil. Y yo estaba preparada. Son de las cosas que yo sabía, tenía 18 años, ya estaba bien viejito, estaba medio cieguito, pero en leña. Por más que tú te prepares porque él me lo dijo, me dice, está clara que Ñemo está en las últimas, le estamos dando, porque yo le dije al veterinario, tú dime, si él no tiene dolor, está cool. Pero como yo veía que él comía, él me dijo, no, él no tiene dolor, pero sabes que está viejito, ya los organitos no le están funcionando, los riñoncitos sobre todo. Ok. Y aunque yo estaba preparada en ese sentido de que como quiera, el llegar la primera, yo no quería llegar a casa. Ya, che. El sentir, porque él tenía su cadenita y estuve como dos semanas que oía las patitas. O a veces yo estaba en el baño, no te oigo yo, y cada vez que decía eso, entonces estaba llorando, era como cada uno lo vas a oír. Ya, che, qué fuerte de verdad. Es bien difícil, es bien difícil, pero fue, vivió una vida maravillosa. Uno no llora, real, porque es un hijo. Es un hijo. Cuando solo murió Loki, él estaba ya enfermito del corazón y ya estaba bien malito en los últimos meses. Entonces, él tenía en ese momento 12 años. Y me río ahora, pero en el veterinario, yo le digo, ¿cuánto dura más o menos? Porque ese perro, cuando yo conocí a Naomi, ya lo tenía. Yo le digo, ¿cuánto duran más o menos los chizos? Y él me dice, pues 12. Y yo, pues no sé que ya mismo, después quedaba aquí mismo. Yo lo cuento y me río, pero en el momento yo, o sea, pues ya, siquiera lo dejo aquí entonces. Y fue bien fuerte, porque mi esposa, ella siempre lo bañaba y cuando termina de bañarlo, ella bañándolo le decía, estás sufriendo mucho, si quieres vete, ella le hablaba. Y cuando ella lo puso en el piso, yo venía de camino dando candela. Ella siempre lo dejaba en el piso, lo secaba, y lo que buscaba el blower y el cepillo, cuando regresó, ya estaba atendido frente a la cocina. Y imagínate, ahí me llamó llorando. Pero que imagínate. Tuve que llegar, estar con ella, nos abrazamos, lloramos al perro. La gente es que no sepa. Fue bien fuerte. Solamente que tiene perro. Y sobre todo eso, toda la vida es otra cosa. Y uno no entiende. Bueno, yo no me atrevía ni, porque yo soy bien miedoso ni cogerlo. Y tuve que llamar al vecino de abajo a poner el pan a jole. Y él cogió, pues lo llevamos a un de esos, ¿cómo se llama? Un hospital esos de animales. Ahí pues hicieron todo lo, nos preguntaron lo de la ceniza. Dijimos como que no queremos, o sea, que decimos que no, porque qué sé yo, pensábamos que era como que sufrir más o algo así con nosotros, como que, pero, pero es un hijo. Es un hijo. Es un hijo. Porque viajando tú piensas como si fuera un ser querido. Es alrededor de ellos porque no hablan. Entonces es como que, ok, ya comiste, ya estás bien. Y tú lo aprendes a entender cuando está contentito, cuando comía y él se paraba frente al gabinete porque sabía que ahí estaban sus treats. Pero yo le decía, no, te quedan dos bolitas. Y el hijo de su madre iba, se comía las dos bolitas y venía como ahora. Es que lo que le falta es hablar. Saben. O sea, es que el que él me diga, a ver los perros, ellos tú sabes. Yo sabía. No tendrías gatos. No son iguales a más y nunca. Eso te voy a decir, nunca he tenido gatos, pero no descartaría. Sí. Porque he tenido varias personas que nunca han tenido gatos porque yo creía que eran bien comemierde. Pero hay de todo. Me dice, es como los perros. Hay gatos que son, yo entonces conocí a una muchacha que su gato es un perro. Y viene y se le acuesta. Y yo digo, pues yo quiero a alguien así que reconozca que yo soy aquí y me dé cariño. Lo que me dicen ahora, sí, ahora de momento, si tuviera otra mascota, trataría con un gato. Pero como quieran, van tres años y yo siento que todavía está en mi celular y siento que le pego cuernos si tengo otro perrito. Qué difícil, ¿verdad? Ay, Dios mío. Dios mío. Fue muy bueno. Fue muy bueno. Y fue el primer perrito mío. Cuando, en casa siempre hubo perros, pero no era lo mismo. Fue el perro de la familia. Exacto. Y entonces cuando yo cogí este perro. Era un hermanito. Y con todo y eso, fíjate, yo se lo dije a el que es mi ex. Yo le dije, él es guerrero. O sea, él es mío. Pasa cualquier cosa. Y en ese momento está. Pero para que sepa que esto no es de división de bienes. Y fíjate, cuando estaba bien malito, yo lo llamé a él. Yo dije, mira, ven a ver a Ñemo, que yo creo que ya está. Y él fue a casa y lo vio. Pero sí, él fue mío siempre. Que Dios lo tenga en la gloria ya. Pero tú sabes que me pasó y esto suena en de hongo. Pero cuando yo, ese día que yo dije, ay, Dios mío, papi debe tener tanto coraje porque yo llego a la dos. Yo me acuesto a dormir y sueño que estamos en el grupo de amistades y oigo la campanita. Y yo le digo a ellos, ¿ustedes ven? Él no está muerto. Ñemo está vivo, Ñemo está vivo. Y sigue caminando así y quien lo coge es mi papá jovencito. ¡Wow! Y yo, ¿sabes qué? Desperté a parte de Ataca llorando diciendo están juntos. Ya no tengo nada más que pensar. Eso es así que a veces uno le pide a Dios, mandamos un mensaje a saber cómo él está. Y fue bien loco porque papi estaba jovencito. Digo, o sea, papi está bien y Ñemo está bien. Es como que... Y eso te da satisfacción. Me da tranquilidad. Exacto. Me da tranquilidad por los dos. Porque yo decía, llamé a mami y le dije, Ñemo está bien. Ñemo está bien. Y eso uno lo cuenta también llorando porque uno quería ese mensaje y llegó, pues vamos a seguir llorando. Pero ese día yo estuve hasta acá. Sí, de, sí. Y cada vez que veo los videos de cuando tú llegas al cielo o lo que sea, porque yo tampoco soy así tan religiosa, que vienen corriendo los perritos y yo, ay, qué maravilla. Se lo digo. Por eso es que te digo que no le tengo miedo a la muerte porque pues he vivido cool y pues yo sé que te espera ahí mismo. y ya estoy macada. No sé, no lo digo por lo que pasaste de la carne. No, y que sí por la edad. Se cumplieron, hicieron, yo no fui a la reunión de mi clase, pero sí se celebraron los 40 años y ya han muerto como cinco. O sea, una de un ataque al corazón, una de cáncer de seno, pero sí, uno lo ve lejano porque uno se siente bien, pero sí. Pero ya estamos en la curva. En año y medio, yo soy sexagenaria. ¿Cómo se siente? Y eso a mí me, no, eso me, cuando yo cumplí los 40, yo lo feliz, cuando yo los 50, yo estaba ready. Estos me están dando. Sí, porque es ese. Porque suena más. Suenas a M, 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 Te veré en plaza, a ver ahí en plaza. Hola amigo, ¿cómo estás? Yo voy a ser de proyecto Dignidad. Sí. De verdad que estos me han dado, por eso estoy fajada. ¿Cuánto queda? ¿Año y pico? Año y tres meses. Ay. ¿Cómo lo quieres celebrar? O no, ni siquiera has pensado en eso. No, yo, porque yo, mis 45 hice un party brutal, mis 50 hice un party brutal, los 55 me cogió en pandemia, pero ahí fue cuando todos mis amigas y amistades se vistieron de friends. Ok. Y me hicieron un party dentro de todo. Brutal. Brutal. Y entonces, ahora los 60, yo quería hacer un party, pero me di cuenta que me voy a ir a Japón, en vez de gastar los chavos en un party, porque. ¿quieres celebrar en Japón? Lo que me quiero ir de viaje. Brutal. Quiero viajarlo. Quiero viajarlo. Sí, aunque sea sola. Vigo, sola no va a estar. Sí, no voy a estar. Porque eso es para celebrarlo con corillo. Exacto, pero aunque sea sola, quiero viajar. Quiero, sí. Aquí no vas a estar, punto. Yo tengo bien poquitas amistades. De verdad que cuando tú haces un party grande, que me pasó en los 50, pero el problema es porque si estás en Guapa y vas a hacer un party, todo el mundo lo sabe, pues tuve que invitar un montón de gente que sí son conocidos, pero no es con la gente que yo estoy close. Entonces invitas a fulano porque trabaja aquí, porque se va a enterar, porque cómo voy a invitar a Brian, pero no voy a invitar al director del programa. Cómo voy a invitar, pero en la de pronto. sí, sí. Y es una jodienda. Cuando tú haces por, y entonces yo digo, no, cuando yo cumplí los 50, después de los 55 de la pandemia, el otro año yo hice un parisito y alguien fue y me dijo, ay, bendito, no vino mucha gente. Y yo dije, no, es que está la gente que yo invité, es que yo no invito a más nadie. Ah, pero más nadie. Yo no. Sí, porque, es que está la gente con la que yo jangueo. es con todo lo que tú conoces, tú trabajas. Exacto. Yo cuando me casé con no, no invitamos a nadie de los, ni del Bayou, ni de los Dando Candela, de nada. Pero muy, y yo cuando vi. Y no es porque es que siempre hemos sido así bien, bien privados. Y que invitas a uno y por compromiso. Entonces yo digo, tú estás pagando el sitio. Y aún así fueron más, como 10 mil pesos una bola. Para mi 50. Que eso fue, no habían 40 personas. Mi 50 yo lo hice a los chavales. Y yo estaba pagando la comida y la bebida. Se gasta. Entonces tuve que invitar a fulano y a fulano. Y entonces fulano que fulano. Y cuando vine a ver, había gente que no eran close, que estaban bebiendo, comiendo, y yo gasté un montón de mil. A cuenta tuya, tú y a ti nos conoces. Y yo dije, no, yo quiero con mi gente close. Un Airbnb con el. Bien gastado. Con el corrillito close. Eso es mejor. Sí, sí, de verdad. Es mejor tener poquitos y con calidad. ¿Y piensas, te ves retirada? Sí. ¿O tú eres de las que dicen que me coja la muerte encima de un hombre de teatro? No, yo quiero, sí, retirada de lo fijo. A lo mejor no, por ejemplo, ahora viva la tarde que es fijo. Me veo haciendo shows. Ok. Que eso ya es cuando yo quiera, hago un show este año. No, eso no hay edad para... Exacto. Por eso te digo, el tipo Luis Raúl, que Luis Raúl vive en Los Ángeles, venía a hacer un show, después volví y se iba a viajar. Yo quiero hacer eso. Yo estoy ahorrando. Yo sé que es bien difícil para nosotros los artistas que tenemos que pagar nuestro IRS y todo. Eso es así. Yo he estado, mira, ahí porque yo quiero mi retiro. Y después dedicarme a eso, a hacer stand-up de compañía, cositas así. Que siempre va a haber temas para tu show. Siempre hay. Y entonces, más con la edad, te da otra cabeza. Los stand-up que yo hacía a los 40. Vas a contar tus propias experiencias de los 60. Exacto. No, los 60, así. Porque yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando mami cumplió 33 años, que era una señora en bata. Y rolo. Por eso, y yo me acuerdo, yo chiquita que mami decía, cumplí la edad de Cristo. Por eso tu trauma de los 60, porque piensa que tú no te vas a ver así. pero entonces, obviamente cuando yo cumplí los 50, que ahora tú ves, tú ves a J-Lo. O sea, es que es como que no es los mismos 50. Y yo, y yo, y yo por eso. Hay precedentes recientes. Y yo le estoy dando al gimnasio por eso mismo, porque yo quiero llegar. Pero, pero sí, obviamente la historia, todo cambia, porque no es lo mismo. O sea, yo los otros días me trepé, yo siempre me trepé por el gabinete, voy a limpiar la encima, y ahora estoy con más precaución, me caigo, me hecha por la carrera. Ya todo eso no. ¿Has sentido la edad? Sí, En algunas cosas que antes. Bailando. Entonces, ahora mismo. Y como quiera condenar, tú le metes a tus coreografías. Por eso, pero cuando llego. Y no parece que estás fatigada de nada. Cuando llego a casi me baño, salgo como de 80. Sí, quizás por la adrenalina no nos sienta en el momento, pero todavía roncas de que lo haces bien. Pero eso es que lo quiero hacer. El muchacho, el coreógrafo me dijo, si quieres no bailes esto. Y yo digo, ¿tú sabes qué? Ponme a bailar hasta que, va a llegar un momento que te voy a decir, mira Raúl, no lo voy a hacer porque si no, no voy a poder hablar. Pero tú no te retas. Mientras puedas hacerlo, cumplir tu cuerpo te dirá que sí. Y se lo digo a él porque a veces me dice, mira, si quieres los bailarines hacen esto y tú no, yo digo, no, mientras yo lo pueda bailar, déjame, porque me da gusto, me gusta, pero yo sé que va a llegar el momento que no lo voy a poder hacer. Pero mientras tanto, tú aprovechas. Me encanta. Mientras la pierna suba. Que tú la subes, loca. Pero que a veces lo siento más porque antes subía natural, ahora tengo que portarla. Ahora te pones duro de 40 antes del show, pero lo haces. Antes calentar, bien caliente, el venguey, después la pestea venguey. Mira, me falta una foto por ponerte. Ay Dios. Baja la, me falta una foto por ponerte que ya lo mencionaste hace poco, pero quiero que me hable de don Luis Guerrero. Y tú sabes que es Luis Rodríguez, es bien gracioso, yo soy María Isabel. ¿Por qué decía Luis Guerrero? Porque la gente se cree, acuérdate como soy tita Guerrero. Yo te digo, porque cuando busqué información antes de la entrevista, decía Luis Guerrero. Cuando papi falleció, que fue bien gracioso, después nosotros nos reímos, porque yo soy María Isabel Rodríguez Guerrero. Ok. Cuando me decían tita, tidadita, Olga Tañón, es la que me dice, ¿por qué tú no te pones? Porque ella siempre ponía tita y yo digo, porque tita es Rodríguez, es como el cantante, tito Rodríguez. Me dice, pues ¿cuál es tu segundo apellido? Tita Guerrero. Pues cuando yo empiezo la televisión, ya empiezo tita Guerrero. Te quedaste con ese apellido primero. Y entonces papi me daba mucha risa porque papi decía, Rodríguez es el que da herencia. Y yo, tú estás pelado. No era herencia ni herencia. Y cuando papi falleció, vamos a hacerlo otra vez, baja la mirada. Tengo otra foto aquí para mostrarte, es que lo pusieron en el periódico también. Yo sé, pero eso ya lo saqué yo. Ok, voy a ponerte una foto, tita. Háblame de don Luis Rodríguez. Rodríguez de Yalco, mi tanto. De mami, de papi. ¿Sabes qué? Yo fui la nena de papi, literal. Estas cosas de, mi hermano me lleva 11 meses. Mi hermano era de mami y yo era de papi. Y yo siempre me acuerdo, y esta historia siempre la hago. Cuando yo tenía como 7 años, papi un día llegó a casa y le dijo a mami, ¿te quedas con tito que yo voy con mi novia para el cine? Su novia era yo. D.H. Mira, yo fui y busqué una carterita y era, me llevó a ver los 10 mandamientos al hoyer de Bayamón. Pero yo me dormí toda la película, pues esa película dura como 6 horas y media. Moisés no abrí ese mar rojo. Pero yo estar con mi papá, y entonces era esta cuestión de, yo era la nena de papi. Que chido, O sea, que lo que dices de que las nenas son de papi es real. Yo era la nena de papi. A mí me daba, eso que yo contaba en el stand-up, que cuando papi, mami me vestía de rojo, que papi decía, qué linda la nena, porque era rojo de popular. Pero que papi me dijera, qué linda esta bestia. Yo buscaba la aprobación de papi y yo hacía las cosas para que papi estuviera contento. Y papi fue un papá bien presente. O sea, yo estuve en cuanta obrita, pendeja, que tú te puedes imaginar. Mi papá estaba sentadito ahí. Sentadito ahí. Fue en el 2016. En el 2016. Y fue poco, al día después o días después de los padres. Y esto es hasta un post de felicidad de los padres y todo. Porque yo, y yo cumplí, fíjate, yo cumplí 50 años en abril. Y papi vino a mi cumpleaños y al otro día que fuimos a desayunar, mami me dijo, yo no te iba a decir esto porque tu papá está hospitalizado. Y tu papá firmó para que lo dejaran salir. Iba allá en Miami. En Miami, para que lo dejaran de salir del hospital para venir. Y papi me dice, jodiéndome, porque siempre uno nunca sabe, pero este puede ser el último. Y dos meses después, falleció. ¡Wow! Y papi, ese cumpleaños, él está ahí, eso fue mi 50. Y cuando fue a conca el beja pierna y no podía parar de llorar. Entonces yo le decía, papi, ¿qué pasa? Y me decía, yo estoy feliz, yo estoy feliz que estoy aquí, yo estoy feliz que estoy aquí. De verdad, eso fue maravilloso. ¡Wow! Y ese cumpleaños, y entonces, él se lo gozó, él bebió, de verdad, fue maravilloso. Yo tuve una relación con mi papá bien. Y mi papá y mi mamá, por eso yo también no me puedo conformar con cualquier cosa porque la relación de matrimonio, lo que yo viví, fue muy cabrón. Entonces mi papá no comía hasta que mami no llegaba. Entonces ellos se acostaban, siempre el beso, antes de ya de viejo, me voy a acostar, el besito. Entonces era una cosa, fue una, se vestían iguales para ir al festival de las flores, bonito, que yo, ustedes son unos charros los dos. Se compraban camisetas iguales. De flores. Yo viví una relación muy bonita, y fueron muy buenos padres, y por eso mi barra con las reglas parejas está bien alta. Sí, claro. Gracias a ellos. Es que imagínate, tienes derecho a exigir, porque lo que viviste es eso, y no vas a querer menos para ti. No, no me voy a conformar con más nada. Entonces en mi casa, yo nunca oí a mis papás, mami hablaba malo, papi hablaba malo, pero nunca se tiraron ni un coño, o sea, no hubo discusión que yo te, no. Si papi llegaba con tres cervezas de más, le decía, ya sé María, me quedo aquí y después hablamos. Y, o sea, no, yo no, fue maravilloso. Guau. O sea, de verdad, por eso te digo que mi barra de la relación por la que yo viví fue bien alta. Y aún así no se salvó de tus stand-up últimos, que vayan a verlo, porque la parte que ella habla, papi era bien popular. O hay una anécdota con Romero Barceló. No, no, papi era popular, popular. Ocurrió algo con Romero Barceló que tienen que ver lo que se van a reír. Y parece chiste, pero no. Porque tú lo amas y todo, pero lo barriste. Papi fue, lo echó antes de que él iba. Y él decía, tú me vas a dar chavito de eso que tú. De verdad, de verdad, fue, y me apoyó en cuántas cosas yo hacía. O sea, de verdad, mis papás fueron maravillosos. Y habló de mami así porque ella, mami, yo le digo, vete a viajar, estoy disfrutando. Mire, ¿llevas en mi vida la tarde? ¿Cuántos años llevas en mi vida? Diez años. Diez ya. Tú eres de temporada, de season. Nadie lo vio venir, tampoco. Porque este show, yo entro a Guapa porque cuando termina mi show en, podemos hablar de esto y no nos vamos a botar a los dos. Depende de qué más. Cualquier cosa lo editas. Cuando termina mi show de comedia en Telemundo, que me habían aprobado un segundo season, pero después dijeron que no. Pues entonces, cuando yo me reúno en Guapa, era para llevar mi show de comedia. Seguir con demasiada tita. Y entonces me dicen, no, pero entra a una producción de Guapa para ponerte como imagen. Y entonces, diez años después. ¿Y tu show? Ajá. Gracias, pero que la cuestión es que jamás pensamos porque dijimos, mira, un show de la una, en ese momento eran las dos, como que dijimos, esto va a ser como que de tres o cuatro años. Diez años después estamos ahí dando bandados. Y qué bien te ha ido. Y la paso de show. Y tu compañerismo con Jaime, que son los que más tiempo llevan. O sea, y has visto pasar a Rafael José, a Albanini, ¿Cuántos más han estado ahí? Y vos, 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 la misma, bueno, ¿quién más? Sonia Valentín estuvo ahí también. Sonia Valentín. Estuvo un tiempo y ahora pues está Diane Ferrell, Brian, Brian, es una maravilla. De verdad. De verdad que se ve la dinámica que es real. O sea, tú no, no puedes, nadie puede decir que hay, ah, eso están fingiendo. Es que es bien difícil. Son así, se llevan así, son como hermanos. O sea, ¿a ti no te ha pasado que tú ves programas y tú dices, estos están, porque se ríen con las molas de atrás? Es que no puede, no puede. Entonces, algún programa diario. La gente, sobre todo, quien ve un programa de la una de la tarde, son las doñitas que están cocinando. A mí me pasaba que en parte de lo que tú me preguntaste que nunca te contesté que si me dio trabajo dejar el circo, me dio trabajo porque era otro público y era el público que iba al teatro. La doñita que ve el Viva la Tarde no le interesa. Es como, ay, me encantaría verlo. Pero tu show va mucho a personas mayores. Va a mayores, pero me he dado cuenta que, por ejemplo, en Orlando, cuando yo llevé Micho Orlando, era la gente del circo. Todavía hay gente que me escribe. O sea, era otro tipo de público que me gustaba, pero que no quería dormir. Y entonces aquí me encontró mucha gente que es como que, gente joven, nena, déjame tirarme una foto que mi abuela te adora y ya te ve todos los días. A mí me pasa igual. Ah, yo veo jóvenes que me van a dar una foto. Ah, es que mi abuela. No es el joven, es la abuela. Y yo estoy claro, estoy claro de que ese es el target. Y entonces, esa gente sabe. Tú no puedes tener una mala química con nadie porque la gente lo siente. Y para poder improvisar o hacer, programa es lo mismo. O sea, vamos a hablar de si hay un huracán del tiempo, vamos a hablar de política, pues tú tienes que llevarte bien con tus compañeros para poderme meter en el segmento de Jaime. y entonces eso es lo que ha funcionado. Y para yo querer ir, ya vuelvo, te digo, con la edad, te vas a dar cuenta que es como, no importa cuánto me paguen, si yo me cansé, no quiero ir más, voy a decir que no y busco otra cosa que hacer porque la vida es corta. Así que yo ahí la paso bien y me quedo mientras la siga pasando bien. Diez años ya. Diez años. Gracias a Dios, ¿verdad? Estamos en un canal, no es por lambones, pero es que ahí los programas son... Sí. Claro, no es fácil uno mantenerse. Ese es el reto diario de uno hacer lo mejor posible todos los días para mantenerse porque si tu trabajo fuera una leña, tú no duras ahí ni yo duro ahí. No, nadie duro. Es uno por curar, hacerlo bien. Y la gente también ya se cansa. Y disfrutárselo. Nuestro trabajo, gracias a Dios, es tener la bendición de que no ha sido como que ni se trabaja. O sea, hay que joderse, pero no lo veo como un sacrificio de que estamos ahí. Pues es que te gusta. Uno se lo disfruta. Cuando a uno le gusta lo que está haciendo, porque yo te digo, yo entre la universidad, yo trabajé en todo. Yo fui cajera en Almacenes González, yo trabajé de modelo de cámaras Polaroid en un K-Man. Pues le compré la cámara, una foto, como pueden ver los colores, los colores son nuevos y cuando yo tiraba la foto y nos me decían que era yo, caramba. Sí, porque tenía que votar no buen día. No buen día, mire qué bellas las fotos. Sí. Yo fui modelo de carro donde hacían las subastas de los carros reposeídos, pues nosotros pasábamos, yo pasaba con el carro y estaba aquí, nada más, entonces estaban todos los dealers y a qué se lo lleva y yo me bajaba, cogía otro y volvía. Entonces yo no sabía guiar estándar. ¿Y cómo hacía? Porque mi hermano y yo estábamos ahí y entonces cada vez que venían, tú estés en estándar, cógelo tú. Un día mi hermano faltó y yo tuve que ir. Entré como un conejo y me dijeron o aprendes estándar o tienes que dejar trabajo. Me acuerdo papi me llevó a un parking a enseñarme a guiar estándar. ¿Y todavía te acuerdas? Sí, me acuerdo. Porque en Los Ángeles el carro que teníamos era estándar. Ya, tú has hecho un montón de cosas que vienen de abajo. Yo trabajé en Cres, en almacenes Cres y entonces tenía una gerente española que me decía, cuando entres la gente tienes que ofrecerle, que yo decía, yo odio, tú entrar a una tienda que te digan, señor Doña, ¿y esta blusa? Y yo decía, déjala. Pues ella me obligaba, tienes que ofrecerle la blusa, si ves que tiene un pantalón. Uno que odia eso, que le hagan a uno. Y entonces estaba pendiente a mí y yo, si buena le gusta esta blusa, si no le gusta, déjala. Ese fue el trabajo más espantoso, fue el de Cres, porque entonces era que tú arreglabas todo y venía a esta señora que cogía esta aquí y la ponía ahí tú. Ahora yo soy tan consciente, si yo cojo algo de un rack, lo llevo al rack y hay gente que coge un pote de algo y 20 horas después y dice, ay, no me hace falta, lo deja tirado. No, 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 usted tiene que trabajar en tienda para que se vea lo que sufren y en ese momento que se cobraba tres y pico la hora porque era el mínimo. Y está, gracias por estar aquí. No sé qué más hablar porque ya hemos hablado de esto. tranquilo, hemos hablado cuánto llevamos. ¿Cuánto tiempo va, señor productor? Como seis horas y media. Anda, para encantar. Dile ahí a la gente. ¿Cuánto dice ahí? Dos horas y seis minutos con cuarenta y seis minutos. Anda, este ha sido más largo. Israel, ¿cuál ha sido más largo? Que duró dos horas también. ¿Este? Antes de este, que duró como casi dos horas. ¿El DJ? No, milagrosamente no fue el DJ. ¿De verdad? Pero yo hice uno también, no sé si fue el de Elisir Morina, no sé cuál fue. O Nino Correa, Nino Correa duró también como dos horas. Pero es que Nino Correa tiene que tener historias maravillosas. ¿Qué? Y todos han estado, de verdad, no es por nada, bien interesante. Pero de H dos horas y siete y sigue corriendo. Nosotros aquí sacando pizza. Mira, dile algo a Nao, a esta cámara que está... Nao, yo te tengo que conocer. ¿Por qué? Porque yo conocía desde que usted era el novio. Ok, pasó algo bien interesante con este ser. Cuando yo entro al circo, él se está gufiando a alguien en las redes, de que pone, mira este, ay que si ama a su esposa, ay que tienes que ponerlo en las redes. Pero de momento yo veo un post, Nao, mi amor, que te amo. Y yo pongo en el chat, mira este que... Porque él contigo es otra cosa. Era como que yo decía, este es otro Fernan. Este hombre te ama. Entonces yo decía, yo tengo que conocer a esa mujer que aguanta este ser. 15 años ya. Pero por eso te digo, yo los conocí a ustedes novios de cuando yo vi que se casaron. Yo me alegro un montón. Yo te conozco por las redes. Yo sé que hay dos mis shows. Tenemos que janguear centella porque vas para allá. queríamos ir atrás, pero no somos con nadie. yo sé que ustedes no son. Queremos como que irnos. sí, yo te entiendo. No te apachó. Te entiendo perfectamente. Ir a backstage, a molestar. Dijimos, vámonos a comer. Porque estábamos de aniversario, no sé qué estábamos celebrando, el cumpleaños de ella. Ok. Que cumplió en septiembre y dijimos, vamos, ya tenemos una mesa reservada en un restaurante y fuimos ahí directamente por el show. Pero vamos a janguear, vamos a janguear. Por favor, conózcanse ya. Porque, bueno, hace siete años porque ya yo llevo seis meses fuera de, ocho meses fuera del circo. Así que, queda emplazada Naomi de ya hacer algo para conocerse. Yo te conozco como Nao porque la verdad de que eres Nao y cada vez que tú pones un flashback de la primera cita que ustedes tuvieron. En el cine, viendo The Orphan que es de una película que es nuestro género favorito que es de miedo. Por eso yo te conozco desde ahí los chamaquitos a tu boda, todo. Así que, el papá, el suegro. El suegro. Yo creo, de verdad, yo me lo sufrí porque se convierte en gente que tú conoces. Eso mucha gente me dice que sentía como si fuera una familia. Yo no lo podía, a todo esto yo no lo podía creer porque no hacía mucho tiempo tú habías puesto un video de él y yo digo, ¿qué pasa? Son de las cosas que no me atrevo a preguntarte, pero era como, pero él estaba bien, como si yo lo conociera. Para mí era como, pero él estaba bien. Y así fue, así de fragil la vida como lo hablamos en este podcast. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar. Gracias mil y nada. Y te ves, 20 años ver con... ¿Viste? Es de verdad. Estoy metiéndome en skinny jeans. Este no es skinny, pero para el programa, skinny jeans. Espectacular. Me compré por primera vez ropa en tienda de flacos. Lo vi. La que empieza con Z. Lo vi. Yo pasaba por ahí y yo... Y ahora fui con Fran Enrique y ahí... Skinny jeans. Todo el cuello. Cuando tú pusiste, tengo cuello. Tengo cuello. Es increíble. Me lo veo. Te ves bruta, te ves. No, lo ve también. Antes solo lo sentía. Vamos a terminar este podcast. Esto fue... Me toca hablar con Fernan, mire. Gracias. Muchas gracias. Hablamos.